Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Okage. Me convertí en la personalidad oscura de Naruto. Capítulo 321. Cuatro figuras vagas pronto revelaron su aparición. Tres de ellos se parecían a Hiraiya, Naruto y Orochimaru. Solo el último mostraba la ropa de Feng Shui, pero su rostro estaba suave. ¿Eh? Después de ver esta escena, las expectativas originales de Feng Shui se disiparon instantáneamente. Parece que Dujutsu sabió cuidadosamente preparado falló. Ni siquiera puede mostrar mi apariencia, lo que realmente disminuye mi interés. Tuanginji también frunció el ceño, un poco incrédulo. ¿Cómo podría ser posible? El cuerpo copiado obviamente ha superado la afirmación de Ichikijima de 100 veces, llegando a 200 veces. ¿Por qué al final simplemente copiamos la ropa? Cuanto mayor sea el grado de copia, más cercana será la fuerza. Pero ahora solo he copiado ropa. Podría ser, Tuanginji estaba un poco asustado por su suposición. La cantidad de chakra que posee solo en la ropa la supera en 200 veces. ¿No significa eso que la cantidad real de chakra de Feng Shui es al menos 100.000 o un millón de veces mayor que la de ella? Ya sabes, ella es un viejo monstruo que ha vivido durante 700 u 800 años, y el chakra del Jutsu sabio en su cuerpo es suficiente para aplastar el nivel Kaje ordinario. Con tanto chakra, incluso el sabio de los seis caminos de hace mil años no es más que eso, ¿verdad? Las diez mil serpientes que seguían a Orochimaru ni siquiera sabían esta información, ¿o la ocultaron? Antes de que Tuanginji pudiera darse cuenta, Feng Shui, que había recopilado la información con anticipación, ya se estaba acercando al límite de su paciencia. Parece que lo que les pasó a las dos pequeñas serpientes antes no te hizo ver la diferencia entre tú y yo. Entonces ahora, déjame experimentarlo por ti mismo, Feng Shui levantó su mano levemente y la oscura bola de búsqueda de la verdad emergió lentamente. Con una fuerza absoluta, el Jutsu sabio del que estás tan orgulloso es tan frágil y vulnerable. ¡Zas! La bola de búsqueda de la verdad en la palma se convirtió en una línea negra y salió disparada como un rayo. En un instante, la línea negra de la bola de búsqueda de la verdad cruzó la mejilla de Tuanginji y penetró las cabezas de cuatro figuras. Un momento. Tuanginji, que se dio cuenta tardíamente de esto, solo reaccionó después de que la sangre brotó de su mejilla y cubrió la herida. En ese momento, si Feng Shui hubiera pensado en ello, ahora sería un cadáver con calor residual. Al mismo tiempo, tres de las cuatro figuras que estaban no muy lejos desaparecieron a la vez. Solo quedaba la réplica sin rostro de Feng Shui, y sus ojos brillaban débilmente con una luz roja. Pero la tenue luz roja se atenugó y desapareció al momento siguiente, dejando solo el lado derecho. Oh! ¿El izanaji del Sharingan? Feng Shui estaba un poco sorprendido. Pero lo que sorprendió aún más a Feng Shui fue que la sombra copiada en realidad causó ondas en el espacio desde su ojo derecho. En realidad copié el jutsu sabio de Kamui, pero subestimé un poco este jutsu sabio. Pero si solo hay un Kamui, ese es todo, el patrón de Kamui también apareció en el ojo derecho de Feng Shui. Entonces la línea negra de la bola buscadora de la verdad pasó rápidamente otra vez, penetrando la sombra duplicada. Y cuando la luz roja en el ojo derecho de la sombra clonada también se atenuó, hubo otro disparo rápido y penetrante. Soplo. Esta vez no hubo más accidentes y la sombra copiada desapareció de repente. Perdimos, Tuang Hing Ji cumplió su promesa y no se resistió más. Como una mariposa revoloteando, aterrizó frente a Feng Shui, poniéndose en cuclillas y medio arrodillado. Señor emperador, Tuang Hing se rinde ante usted. Cuando Tuang Hing Ji terminó de hablar, el amplio campo de niebla que lo rodeaba también se disitó. Se descubrió un cementerio con lápidas cuidadosamente dispuestas. Detrás del cementerio hay un enorme templo con una placa de la cueva Lonigri, incrustada en la pared de la montaña. Pero ni el cementerio ni el templo son los protagonistas. El protagonista es una serpiente gigante de color púrpura que se encuentra entre el cementerio y el templo. Esta serpiente gigante de color púrpura estaba cubierta de heridas, su cabeza estaba paralizada en el suelo y parecía que estaba muriendo con menos aire entrando y más aire saliendo. Esto es, 10.000 serpientes. Orochimaru, que estaba detrás de él, reconoció de inmediato a la gigantesca serpiente púrpura que yacía en el suelo moribunda. Es tan miserable que estoy casi muerto. Sigo siendo el mismo perdedor de antes, jejeje. Orochimaru no tenía una buena impresión de Wanshee, un tipo con mala boca, avaricia y un corazón vengativo. Si Wanshee no hubiera sido lo suficientemente fuerte, lo habrían asesinado y usado como sujeto experimental hace mucho tiempo. Ahora que vio que la otra parte estaba a punto de morir, solo pudo alegrarse de su desgracia y no tenía intención de rescatarlo. Wanshee. Feng Xu se giró para mirar a Tuanginji. ¿Es esto una lucha interna en tu cueva Longidi? Antes de que Tuanginji pudiera responder, una voz vieja y profunda salió del cuerpo de Wanshee. Su majestad, la suposición del emperador es correcta. Es por la gestión negligente del anciano, lo que le hace reír. Zumbido. Siguiendo este sonido, una anciana de cabello naranja y encorvada descendió lentamente del cuerpo de Wanshee. Maestro serpiente blanca inmortal. Al ver a la anciana, Tuanginji ignoró a Feng Xu y rápidamente se levantó para saludarla. Pero antes de que pudiera acercarse, le gritaron. Vuelve. Hi Tuangin, ahora eres el subordinado del señor emperador, ya no necesitas ser respetuoso conmigo, una anciana. Al escuchar lo que dijo la serpiente blanca inmortal, Tuanginji pensó que su acto de rendición la había enojado. Inmediatamente estuvo a punto de arrodillarse en el suelo. Maestro serpiente blanca inmortal, no soy, te dije que regresaras. La vieja voz de la serpiente blanca inmortal volvió a sonar. Al mismo tiempo, el movimiento de arrodillarse de Tuanginji fue detenido por una fuerza invisible, y luego fue empujada al lado de Feng Xu. Nuestra cueva longti malinterpretó el significado del emperador debido a Wanshee, el traidor. Y ustedes tres todavía se atreven a faltarle el respeto al noble emperador y tomar medidas contra él. A partir de ahora, ya no seréis la dama serpiente de la cueva longti, sino las esclavas del señor emperador, a su disposición. ¿Qué? Lo que dijo la serpiente blanca inmortal. Tanto Totsuime como Ichikishimaime, que estaban atados con piedras al otro lado, quedaron atónitos. La rendición que mencionaron antes era sólo para firmar un contrato psíquico, no para ser esclava o sirvienta. ¿Es esta la serpiente blanca inmortal? Tu vieja serpiente es bastante interesante. Feng Xu no esperaba que antes de actuar, la serpiente blanca inmortal ya no estuviera preparada para ser dura y planear a rendirse. Señor emperador, se está riendo. Todo esto se debe al malentendido causado por Wanshee, el traidor. La serpiente blanca inmortal sonrió amargamente y explicó lentamente. No sé nada sobre tu orden. Wanshee lo ocultó y respondió a tu orden de desobediencia a la cueva longti. El propósito es usar tus manos para matarme a mí y a las tres damas serpiente, y luego convertirte en el verdadero líder de esta cueva longti. No fue hasta que llegaste aquí en persona que entendí todo y capturé a este traidor para compensarte. Es así. Feng Xu miró a la serpiente blanca inmortal con una media sonrisa. Después de mirarlo fijamente por un rato, la sonrisa se desvaneció gradualmente y luego se volvió cada vez más fría. No quiero saber cuál es la situación específica y no necesito saberlo. Y yo he venido aquí hoy solo por una cosa, Feng Xu levantó lentamente su mano y la levantó por encima de su cabeza. En nombre del emperador, impondré un castigo celestial en la cueva longti. El brazo cayó de repente. El suelo tembló y cayeron rocas. Vi que el techo de la cueva, que tenía decenas de metros de altura, se hizo anicos y se derrumbó por completo. Una enorme punta de espada negra que oscurecía la visión de todos penetró hacia abajo. Capítulo 322 Esta enorme espada larga de color negro azabache fue construida por Feng Xu combinando su sanoro, sagehutsu chakra y el estilo yin yang. Por lo tanto, el ancho de la espada es de mil metros y la longitud de la espada es de solo 200 metros, lo que equivale a la punta de una espada. Aunque la longitud es un poco corta, es suficiente para destruir toda la cueva longti. Cuando la punta de la espada cayó por completo. La cueva longti, una enorme cueva subterránea, se derrumbó. El impacto no provocó una explosión, pero envió una enorme onda expansiva que barrió todos los huecos de la cueva. Innumerables serpientes, grandes y pequeñas, se apresuraron a escapar de la cueva. O excavar en las rocas y el suelo para evitar la onda de choque que puede destrozar tu cuerpo. Y en el centro donde golpea la punta de la espada gigante. La cueva subterránea se ha convertido en una pequeña cuenca que se extiende por varios kilómetros. Al mismo tiempo, se formó un enorme rayo por el efecto Tindai. La niebla atravesó el humo y el polvo y brilló sobre Feng Shuu, que estaba parado frente a la punta de la espada oscura y cuya ropa estaba impecable. Desde la distancia, parece el verdadero dios descendiendo al mundo. Sagrado, poderoso y deseable. Naruto estaba protegido por Feng Shuu Chakra y no resultó herido. Abrió los ojos y miró la escena milagrosa que tenía delante. De repente su carita se puso roja de emoción y su voz tembló. Tan, tan increíble, tan genial, tan guapo. Esta espada dominante que cae del cielo es demasiado repugnante. Tu Anjingi, que no estaba lejos de Feng Shuu, estaba atónito y no podía decirle una palabra. Un ataque aleatorio destruyó la cueva Long y incluso cambió el terreno. La pelea de Feng Shuu con ellos antes fue claramente solo para jugar con ellos. Feng Shuu, se ha vuelto más fuerte que antes, Hiraiya miró fijamente hacia delante sin comprender, murmurando para sí mismo. La velocidad para hacerse más fuerte es realmente demasiado rápida, ¿puede realmente un ninja hacer esto? Hiraiya se sintió profundamente impotente ante la aterradora velocidad de fortalecimiento de Feng Shuu. Ni siquiera podía soportar un poco de celos y envidia. Es como enfrentarse a un dios, y algunos simplemente lamentan su propia debilidad e impotencia. El poder del señor emperador está más allá de tu imaginación, Hiraiya. Orochimaru apareció y miró la espalda de Feng Shuu con una expresión ferviente. Él es el primer ser que conquistó mi alma, y es el ser destinado a gobernarlo todo. Justo cuando todos estaban asombrados por el ataque de Feng Shuu. Lejos. ¡Guau! La enorme punta de la espada de color negro se desintegró lentamente y se derritió en el aire. El cuerpo que originalmente pertenecía a Wang Shuu ahora había desaparecido. No hay nada más que un barranco sin fondo. ¿No está muerto? Tengo dos pinceles. La mirada de Feng Shuu bajó hacia el barranco. La grava al lado del barranco se sacudió de repente. Entonces, bajo el barranco, una enorme serpiente blanca con dos cuernos, pelo naranja y fósforo blanco salió corriendo de las profundidades del barranco. ¡Ya! La serpiente blanca que salió corriendo rugió y se atrincheró frente a Feng Shuu. Además, el fósforo blanco en el cuerpo de la serpiente blanca fue severamente dañado, e incluso un gran trozo de carne fue cortado de un trozo de la cola. ¿Eh? Feng Shuu tarareó levemente, levantando un poco la cabeza y palabras tranquilas salieron de su boca. ¿Me estás expresando tu insatisfacción? La temperatura circundante bajó rápidamente después de que Feng Shuu dijo estas palabras. Un tsunami de intenciones asesinas envolvió instantáneamente a Witte Snakeshage, provocando que se despertara de inmediato. No me malinterprete, señor emperador, no es eso lo que quise decir. Witte Snakeshage inmediatamente contuvo su enorme cuerpo y rápidamente se transformó en la apariencia de la anciana anterior. Finalmente, se paró frente a Feng Shuu con el cuerpo encorvado y las piernas cojeando sonriendo amargamente. Señor emperador, usted castiga a la cueva Longdi sin ninguna queja. La cueva Longdi también está dispuesta a rendirse completamente ante ti. Por favor, pon fin a este desastre. Aunque el golpe de Feng Shuu casi destruyó la cueva Longdi. Pero la mayoría de las que fueron destruidas fueron las cuevas de Longdi, y al menos la mitad del grupo de serpientes aún pudo sobrevivir. Si Feng Shuu se enoja en este momento, regresará nuevamente. Todas las serpientes en la cueva Longdi serán completamente destruidas. Feng Shuu miró a la serpiente blanca inmortal y no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la mano y usó los 10.000 elementos del cielo para atraer a Tianxin Shenji y a Ichikijimaime desde la distancia frente a él. Luego usó el estilo Yan para restaurar las heridas de Tianxinji y luego habló con las serpientes. Ya que aceptas el castigo, te daré una segunda oportunidad. Si tienes éxito, vivirás. Si fracasas, morirás. Antes de que las serpientes pudieran preguntar qué querían decir, los nueve ojos Magatama Samsara entre las cejas de Feng Shuu se abrieron de repente. La tenue luz roja que conmovió el alma llenó el aire y envolvió instantáneamente a la serpiente blanca inmortal y a las tres reinas serpiente. Tres de las damas serpiente no mostraron resistencia alguna y de repente una mirada de fanatismo apareció en sus caras. Sólo la expresión de la serpiente blanca inmortal cambió repentinamente después de ser envuelta en luz roja. El cuerpo se transformó rápidamente de nuevo en la enorme forma verdadera del sabio serpiente blanca. El chakra del Jutsu sabio Tian brota de su cuerpo de serpiente como un tsunami. Tu. La serpiente blanca inmortal, que tenía una expresión humana de lucha en su cara de serpiente, sólo dijo la palabra tu y luego se detuvo abruptamente. El sage Jutsu chakra similar a un tsunami también desapareció sin ningún efecto. El enorme cuerpo de la serpiente también se convirtió nuevamente en un cuerpo humano desvencijado, arrodillándose en el suelo respetuosamente hacia Feng Shou. Viejo esclavo Baifosporus, conocía al señor emperador. Las tres damas serpientes que estaban al costado también se arrodillaron con entusiasmo. Tu. Van Jin barra Tian Shinsen barra Isla y Chichu, conocía al señor emperador. Sí, aprovechaste la oportunidad para sobrevivir. Al ver que su control se completó con éxito sin ser perturbado por el sage Jutsu chakra, Feng Shou asintió levemente y cerró los ojos verticales entre sus cejas. Luego continuó. No, levántate. Sí. La serpiente blanca inmortal y las tres reinas serpientes se levantaron rápidamente y esperaron a un lado como si hubieran recibido un edicto imperial. Está bien, no seas demasiado formal. Feng Shou agitó la mano casualmente y luego dio instrucciones. Luego, reúne a todas las serpientes vivas y luego conviértelas en serpientes psíquicas. ¿Entiendes? Entendido. Serpiente blanca inmortal asintió repetidamente. No habrá otros grupos de serpientes en la cueva Longdi a partir de ahora, solo la familia de serpientes psíquicas. Feng Shou asintió con satisfacción. Está bien, hagámoslo. Trasero. Al ver a la serpiente blanca inmortal y a las tres reinas serpiente, todas fueron sometidas por Feng Shou. Las tres personas de Orochimaru acudieron inmediatamente a saludarlos. Deja que los tres lugares sagrados se rindan ante ti y escuchen tus palabras, Feng Shou, has creado la historia nuevamente. Hiraiya parecía suspirar de emoción, los arrepentimientos emergían constantemente en su corazón. Lamento no haberme puesto firmemente del lado de Feng Shou antes, aunque estaba convencido de su identidad como el hijo del destino. Es una lástima que dudara y cayera por ambos lados, y finalmente acabara muerto. Hermano, eres tan genial. Yo también quiero aprender esta espada que cae del cielo, ¿puedes enseñarme? En comparación con esta espada gigante que descendió del cielo, Naruto sintió que el Susanoo anterior y la transformación de la bestia con cola eran todas débiles. Esta sensación de opresión, este impulso, simplemente hacer un sello con la mano y de repente caer al cielo, ¿es genial, no? Si pudiera aprender esto para vencer la pretensión de Sasuke, Naruto estaría emocionado con solo pensarlo. Feng Shou no se negó ni aceptó la solicitud de permiso de Naruto. En cambio, apareció una mano de chakra gigante y sostuvo los cuerpos de las tres personas. Está bien, ahora que el asunto está resuelto, es hora de regresar. Capítulo 323 Al día siguiente de que Feng Shou y su grupo regresarán, la serpiente blanca inmortal completó los asuntos asignados por Feng Shou. Tomando un contrato que todas las serpientes reconocieron, se lo entregó a Feng Shou. Feng Shou también reservó un espacio en el centro de la ciudad para los tres lugares sagrados. También se ha establecido un departamento oficial de bestias psíquicas para ser convocadas en cualquier momento. Y se requiere que la cueva Ritchi y el monte Minboku estén estacionados permanentemente con al menos una chica serpiente o un sapo que pueda usar el Jutsu sabio. Es necesario que el bosque Shigou cuente con un clon de Katsuyu más grande que permanecerá estacionado durante mucho tiempo. Después de todo, cada centímetro de tierra aquí es precioso, y Feng Shou no tiene espacio libre para mover todas estas serpientes, insectos, ratas y hormigas aquí. Después de terminar el asunto de los tres lugares santos, pasó más de un mes, y era el fin del año. Noche. Minato pisó el suelo blanco como la nieve y abrió la puerta de la villa. Ya estoy de vuelta. Cuando escuchó la voz de Minato, Naruto, que estaba sentado en el sofá viendo la televisión, saltó del sofá y salió corriendo. Papá, bienvenido a casa. En la cocina, Kusina también lleva un delantal y saca la cabeza con una espátula. Ya has vuelto. Lávate las manos y siéntete un rato. La comida estará lista pronto. Lo se Minato sonrió y asintió. Luego se quitó el abrigo, guardó los zapatos y entró en la casa. Mientras caminaba, le dijo a Naruto. Naruto, no tienes que salir a saludar a papá en el futuro. Puedes simplemente mirar televisión. Papá, no importa, simplemente me gusta esto. Dijo Naruto, tomando el abrigo de Minato con una sonrisa y colgándolo en el perchero que tenía a mano. Al mismo tiempo, el bello rostro lleno de colágeno estaba lleno de felicidad y satisfacción. Mis compañeros de la escuela ninja me decían que ayudarían a recibir a mamá y papá de esta manera. Ahora puedo hacerlo, por supuesto, tengo que compensar lo que no hice antes. Naruto, Minato no pudo evitar sentirse amaglado después de escuchar las palabras de Naruto, y luego frotó la cabeza de Naruto cariñosamente. Sí, tenemos que compensarlo, tenemos que compensarlo todo. Se han cubierto muchos puestos vacantes mediante el examen de selección. Mamá y papá pasarán más tiempo con Naruto y mi hermano en el futuro. La razón por la que Minato puede irse a casa a cenar tan temprano ahora es porque se seleccionaron muchos talentos en el examen de selección. La mejor hornada de estos talentos fue enviada al palacio nuevo para llenar las vacantes. Ayudar a Watergate en el manejo de diversos asuntos, asuntos de estado y una serie de cuestiones. Es decir, se dan de antemano soluciones a diversos problemas o políticas favorables. Por último, deje que Minato lo revise y lo apruebe antes de emitirlo para su ejecución. Minato ahorró mucho tiempo y tuvo tiempo de ir a casa a comer y descansar. En cuanto al nuevo palacio en la Puerta Shuimen, era un palacio construido antes para residencia. Porque ni a Kusina ni a Naruto les gusta vivir en un palacio tan grande y ser atendidos por mucha gente. Al final se utilizó como oficina de asuntos estatales, equivalente al Consejo de Estado del gobierno. No, basta con tener a mi mamá jugando en todas partes conmigo todos los días. Papá, deberías concentrarte en tu trabajo y ayudarme a construir el país tal como él lo describe lo antes posible. Nadie tiene que preocuparse por la seguridad, la comida o la ropa. Solo tienen que preocuparse por si hay buenos televisores, juegos divertidos, comida deliciosa y paisajes hermosos adecuados para viajar, dijo Naruto, con su rostro lleno de anhelo y nostalgia. Aunque creció en un pueblo de Konoha muy tranquilo. Pero después de ir a la aldea de Konoha a hacer muchas misiones, comprendió lo difícil que era este mundo. Lo mismo que tener suficiente comida y ropa. A excepción de los residentes en las grandes ciudades de varios países, las personas en otros lugares pequeños se consideran familias pequeñas si pueden comer dos comidas al día. También debemos protegernos contra el saqueo por parte de bandidos, samuráis errantes, ninjas errantes y otros depredadores, así como contra la explotación por parte de terratenientes y clases aristocráticas. Incluso hay algunos civiles comunes que nunca han comido un bocado de carne en sus vidas. No te preocupes, el mundo del que habla Feng Shui llegará pronto. Ahora ya no hay guerras ni carreras armamentísticas entre países. Hemos empezado a completar todos los aspectos de la infraestructura y a estudiar cómo aumentar la capacidad de producción. También hay tecnologías que antes no se tomaban en serio, pero ahora todas ellas se han consolidado como proyectos clave. Especialmente la industria pesada del reino de la nieve. Feng Shui los nombró para que se concentraran en la asignación de recursos y les permitió construir ferrocarriles y campos de dirigibles en todo el mundo ninja. En nuestro distrito de Shicheng, hace unos días se construyó un campo de dirigibles. Puedes ir a verlo con tu madre. No es caro y es mucho más rápido que correr. Solo se necesita mediodía para volar desde aquí hasta la capital del País del Fuego. También está la construcción del ferrocarril que cruzará el mar. Hablando de estas cosas, Minato estaba muy feliz y emocionado. Este tipo de infraestructura que beneficia al país y a la gente, nunca se habría atrevido a pensar en ello antes, y los nobles y señores de varios países no gastarían dinero para construirla. Solo reforzarán sus armamentos y consolidarán su territorio y estatus para poder disfrutar más. Eh, Sasuke, tú también estás aquí. Al entrar a la sala de estar, Minato estaba hablando enérgicamente, solo para descubrir que Sasuke también estaba sentado en el sofá. Hola, tío. Sasuke asintió levemente, mirando la escena de la reunión familiar de Naruto con una expresión triste en su rostro. Al ver esto, Minato dio un paso adelante y frotó la cabeza de Sasuke y dijo suavemente. No te preocupes, he enviado gente a buscar los restos de tus padres, Fugaku y Mikoto, en la base de Tanzo. No te preocupes, seguro que lo encontraremos. En la noche del genocidio, todos los cadáveres del clan Uchiha fueron llevados a la base raíz por Tanzo para su estudio. Si no se puede encontrar el cuerpo y el alma puede regresar de la tierra pura a través de la reencarnación, Feng Shun no podrá resucitar a través de la reencarnación. Está bien, tío. Ahora me he vengado con éxito y finalmente he dado una explicación a los miembros de mi clan y a mis padres. Sasuke no tiene una personalidad problemática, solo es un poco arrogante y le gusta fingir. Sasuke, no importa si no puedes encontrarlo. A partir de ahora, mis padres serán tus padres y mi hermano será tu hermano. Naruto puso sus manos en sus caderas y palmeó generosamente su abultado pecho. Sasuke rápidamente apartó la mirada y sus mejillas se pusieron rojas. Naruto pensó que Sasuke se sintió conmovido por ella, por lo que sonrió y se giró para preguntarle a Minato. Papá, no volví contigo. Feng Shun está llevando a Mamoshiki y Urashiki a través de diferentes espacios, buscando un gran tubo llamado Isshiki, antes de que Minato pudiera terminar de hablar, escuchó un golpe rápido en la puerta de la entrada. Entonces la puerta se abrió y Yugayashi estaba en la puerta con una mirada impaciente en su rostro. Señor Minato, ¿está el señor emperador en casa? Feng Shun no está aquí. Minato negó con la cabeza, luego frunció el ceño y preguntó como si hubiera pensado en algo. El líder del clan Yuga está muy ansioso. ¿Ese tipo de la luna llamado Ltsutsuki Toneri viene a causarte problemas? Yugayashi asintió y suspiró. No sé si es Ltsutsuki Toneri, pero mis dos hijas, Inata y Anabi, han estado desaparecidas toda la tarde. Capítulo 324 ¿Perdiste toda la tarde? Minato frunció el ceño levemente. ¿Es posible que solo salga temporalmente y...? Señor Minato. Yugayashi interrumpió las palabras de Minato con énfasis. Luego hizo una reverencia con expresión de disculpa. Lo siento, señor Minato, perdí los estribos. No importa. Minato hizo un gesto con la mano y dijo. Entiendo la ansiedad del líder del clan Yuga, por favor continúa hablando. Yugayashi se levantó de nuevo después de escuchar esto y continuó hablando con una expresión pesada. No lo dejé claro ahora. Inata y Anabi no desaparecieron, sino que desaparecieron en sus habitaciones. Esto solo se descubrió cuando el sirviente fue a pedirles que comiesen al mediodía. Lo que dije que faltaba durante toda una tarde sigue siendo el mejor escenario posible. Y también les pedí a los ninjas de la familia que lo buscaran, pero solo encontraron la marca dejada por Inata en el lado más occidental de la ciudad exterior. Pero no estoy seguro de si se trata del Tsutsuki Toneru y otros enemigos que codician la sangre de nuestra familia. Después de decir eso, Yugayashi levantó la cabeza y miró a Minato expectante. Señor Minato, lo regalo una vez me prometió que protegería a nuestro clan Yuga, ya ve, antes de que Minato pudiera responder, Naruto inmediatamente se dio una palmada en el pecho y gritó. Papá de Inata, no te preocupes, nunca romperé mi promesa. Además, Inata me ha ayudado mucho en el pasado y es una buena amiga mía. Nunca la dejaremos pasar. Incluso si no estoy aquí ahora, te ayudaremos a rescatar a Inata y a vencer a ese gran hombre serpiente de barril. Mientras decía eso, Naruto le dio un codazo a Sasuke. Y Sasuke también te ayudará. Tiene el mismo manje Kim Sharingan que mi hermano. Yo, Sasuke, quien había sido organizado por Naruto sin permiso, estaba a punto de replicar. Vio a Naruto girando la cabeza y mirando lo suplicante con sus grandes ojos azules y acuosos. Entonces las palabras que salieron de sus labios fueron, yo, yo también ayudaré y salvaré a Inata y a Nabi. Al escuchar las garantías de Naruto y Sasuke, Yugayashi obviamente se sintió aliviado y le agradeció repetidamente. Naruto-sama, Sasuke-sama, en nombre de Inata y a Nabi, me gustaría agradecerles. Inata tiene mucha suerte de tener amigos como ustedes, antes, Yugayashi le pidió a Inata que se acercara a Fengsu a través de su relación anterior, con la esperanza de abrazar por completo el regazo de Fengsu. Como resultado, a Fengsu no le importó en absoluto y trató a Inata como a un subordinado común y corriente. La propia Inata no podría golpearlo ni con tres palos. Ahora parece que ha entendido completamente mal el objetivo, pensando que Naruto, que antes era un niño, ahora es Fengsu. Y tenía una muy buena relación con Inata, y era el ex-Naruto quien le agradaba a Inata. Entonces, después de que Inata fue rescatada más tarde, tuvo que dejar que Inata se acercara al Naruto actual nuevamente. Aunque Naruto se ha convertido en una chica, sigue siendo genial ser un mejor amigo con el que hablar de todo. Al menos no tienes que preocuparte por este tipo de peligros otra vez. Ya que ambos han tomado su decisión, no los detendré. Minato no anuló el deseo de Naruto y Sasuke de ayudar. Después de todo, con la fuerza actual de los dos, en comparación con la situación en la que eran la sombra de una aldea antes, definitivamente no tendrían problemas para protegerse. Además, no podemos romper nuestra promesa a Yugayashi. Incluso si Fengsu no está aquí ahora, todavía tiene que enviar a alguien allí. Además, ahora la vida es tranquila y Naruto y Sasuke se aburren todos los días, así que pueden salir a caminar. No habría peligro si Madara, quien también estaba ocioso y no tenía nada que hacer, corriendo con el equipo de construcción de Asirama todos los días y simplemente observando desde un lado, estuviera con él. Pensando en esto, Minato continuó hablando con el emocionado Naruto. No te alegres demasiado. Dejaré que Madara vaya contigo como capitán y deberás obedecer sus órdenes. Deja que Madara-sama vaya contigo. Yugayashi sonrió radiante cuando vio a Minato enviar a Madara. Esta es una de las personas más fuertes de todo el mundo ninja. Con Madara tomando medidas, Inata y Anabi definitivamente no correrán peligro. Naruto tenía una cara avergonzada. Ah, ¿hay un capitán siguiéndonos? Obviamente Sasuke y yo somos muy fuertes ahora. Incluso el hermano mayor Nagato nos ató antes, después de quejarse casualmente, Naruto asintió y estuvo de acuerdo. Olvídalo, solo sígueme mientras puedas recuperar a Inata y Anabi-sanas y salvas. Está bien, vayamos a buscar a Madara ahora. Minato no perdió el tiempo y planeó salir con algunas personas. Ustedes esperen. Detrás, Kusina, que escuchó la causa y el efecto, gritó para detener a varias personas. Ante la mirada perpleja de varias personas, corrió rápidamente a la cocina. Un minuto después, salió corriendo de nuevo sosteniendo una gran bolsa de tela. Sé que es importante salvar a la gente, así que no te pediré que termines de cenar antes de irte. Mientras hablaba, Kusina puso la gran bolsa de tela en la mano de Sasuke. Pero no pasa nada si no comes. Aquí tienes los restos de sushi y las bolas de arroz del almuerzo. Puedes llevártelos para comerlos en el camino. Presta atención a la seguridad en la carretera. Si te encuentras con algún peligro, recuerda correr rápidamente. Cuando regreses, tu madre y tu hermano te llevarán de regreso al lugar. Lo tengo, mamá. Naruto sonrió ampliamente, disfrutando de las instrucciones y la preocupación antes de irse. La boca de Minato se torció y quiso preguntar en voz alta por qué no buscaba a su padre. ¿Acaso no tenía padre? Pero no se atrevió a preguntar, por lo que solo pudo agregar en voz baja. En realidad, papá también puede ayudar a encontrar el lugar, ¿qué? Naruto que no escuchaba claramente miró a Minato. Papá, ¿de qué estás murmurando? No, no es nada. Minato sacudió la cabeza fingiendo estar relajado y luego salió. Quiero decir que ya es hora de que nos vayamos. Temprano a la mañana siguiente. En este momento, la noche aún no se ha desvanecido por completo y en el cielo del este solo hay un toque de vientre de pez blanco que no es fácil de detectar. Al mismo tiempo, cayeron copos de nieve dispersos, cubriendo el bosque de coníferas y la tierra de abajo con una capa de leche blanca como la nieve. Es solo que este cobertor de pecho blanco como la nieve y limpio pronto fue pisoteado por un grupo de invitados no invitados. Lo encontré de nuevo. Naruto se paró frente a un árbol de coníferas, sacó un kunai con un muñeco ninja rosa atado a él y lo agitó hacia las personas detrás de él. Hoy es el cumpleaños de Inata y le di un kunai. Parece que el destino está cerca, de lo contrario no usaría este kunai como marca. Yugayashi caminó rápidamente para echar un vistazo, luego abrió sus ojos blancos y miró a su alrededor. Allí. De repente, Yugayashi corrió rápidamente hacia una cascada en la distancia. Naruto y su grupo los siguieron rápidamente y llegaron a la entrada de la cueva debajo de la cascada. También había un kunai con una muñeca rosa atada a la entrada del agujero. Esta vez soy yo quien le da el kunai a Anabi. Yugayashi lo reconoció inmediatamente después de sacar su kunai. Madara, por su parte, parecía haber descubierto algo. Abrió su ojo del sansara y miró hacia las profundidades de la cueva. Este es, Adejong. En realidad es un antiguo personaje ninja. Interesante, podrían ser unas ruinas de los seis caminos aún no descubiertas. Dicho esto, Madara intervino inmediatamente. Yo iré al frente para explorar el camino y ustedes me seguirán. Capítulo 325 En una base bajo la luna. El zetsu negro estaba parado frente al enorme ojo de la reencarnación con sus manos extendidas hacia arriba. Míralo más de cerca. Sobre la palma plana mirando hacia arriba. Dos ojos blancos que emitían una luz azul clara rodaban y flotaban. Al mismo tiempo, unas cuantas volutas de niebla azul se extendían desde el enorme ojo de la reencarnación hasta el globo ocular blanco. Esto hace que los ojos blancos se vuelvan cada vez más azules, hasta convertirse casi en ojos azules. Al lado de Black Zetsu, había cuatro o cinco marionetas Ltsutsuki de pie. Imata y Anabi, cuyos ojos estaban vendados e inconscientes, estaban siendo sostenidos por estos cuatro o cinco títeres. ¿Qué carajo vas a hacer? Si algo me llega, por favor devuélvanle los ojos a Anabi. Al ver a Zetsu negro arrancarle los ojos a su hermana, Inata gritó y miró ferozmente hacia adelante. Ante los gritos de vez en cuando de Inata, Zetsu negro lo ignoró. Él simplemente frunció el ceño fuertemente y susurró para sí mismo en voz muy baja. ¿Por qué ese chico Feng Shun no ha venido todavía? Según las huellas que dejé en el camino, debería haber estado aquí hace mucho tiempo dada su fuerza. Tan pronto como llegue al espacio del lado de la luna, ese tipo debería poder sentir la marca del dios del trueno volador en Inata inmediatamente, y luego venir aquí, Inata a Anabi fue capturada después de que Toneri la hubiera planeado durante tanto tiempo. Definitivamente no cometerá un error estúpido que deje rastros. Aquellos que puedan dejar estas huellas detalladas y guiarlos hasta aquí. Solo existe Eijue, una moneda antigua con motivos ocultos. ¿No planeas defender al clan Yuga? ¿O es que el clan Yuga no le pidió ayuda a Feng Shun? El corazón de Eijue se hundió cuando pensó en esto. Al mirar el ojo de reencarnación gigante con un enorme chakra frente a él, su ceño se profundizó. Parece que tenemos que encontrar otras formas de destruir este ojo de reencarnación, o dejar que Toneri tome la iniciativa de absorber este ojo de reencarnación. Señor Ancestro. Una voz desde atrás vino de repente, interrumpiendo los pensamientos de Eijue. Mirando hacia atrás, vi a Toneri, con un par de ojos negros y sin globos oculares, caminando con una cara osca. Toneri, ¿qué pasa? Al ver la llegada de Toneri, Eijue no pudo evitar suspirar en su corazón. Sabía que no había forma de perder el tiempo y poner a Inata ya Anabi aquí. Y Toneri dijo lo que Eijue esperaba. Nada, solo vine a ver si mis antepasados habían madurado este ojo blanco de alta concentración. Está casi curado. Solo espera unas horas más y el Byakugan alcanzará su máxima concentración, y podrás tener el ojo reencarnado más perfecto. El Cetsu Negro quería esperar un poco más, esperando que Feng Shui viniera aquí para destruir el ojo de reencarnación gigante y dejar que Toneri lo absorbiera. Al escuchar esto, Shiren miró los ojos azules en la palma de Eijue y luego negó con la cabeza. Ancestro, no tenemos tiempo para esperar más. Hay algunos seres problemáticos afuera, incluido un anciano peligroso de hace 100 años. Necesito ponerme los ojos inmediatamente y expulsar a estos tipos. Y. Toneri miró profundamente a Eijue. Quiero interrogar a estos tipos para saber de dónde sacaron la información para llegar aquí. También hay un plan de impacto lunar. Una vez que se haya acabado con estos tipos, se deben implementar con antelación. Las únicas personas que saben sobre la base lunar son Toneri, Kuppet y Black Zetsu. Toneri sabe muy bien que no filtrará el secreto, y la marioneta también está controlada por el ojo de la reencarnación, por lo que no habrá problema. En cuanto a los restos del antepasado Eijue, Shiren también lo creyó al 90%. Por eso ahora quiere capturar al intruso e interrogarlo en lugar de interrogar directamente a Eijue. Por fin ha llegado. Eijue estaba feliz en su corazón, pero no se notaba en su rostro. En lugar de eso, se giró para mirar a Hinata con una expresión enojada y arrojó la olla. De hecho, puedes encontrarlo aquí. Parece que ustedes dos, mocosos, fueron marcados por ese tipo Feng Shui hace mucho tiempo. Después de decir eso, Eijue se dio la vuelta nuevamente y presionó los ojos en su palma contra los ojos de Toneri. Aunque no sea perfecto ahora, poco a poco te ayudaré a compensarlo más adelante. Respecto a la acción de Eijue de ayudar a instalar sus ojos, Toneri simplemente se congeló y no se resistió directamente. Hinata, del otro lado, se quedó atónita después de escuchar las palabras de Zetsu Negro. Entonces alguien detrás de ellos gritó con emoción y alegría hacia los dos. El hermano Feng Shui y el padre deben haber venido a salvarnos. Habrás terminado cuando el hermano Feng Shui venga aquí. No es demasiado tarde para dejarnos ir a Miya a Navi ahora. También intercederé por ti frente al hermano Feng Shui para que puedas unirte a nuestra dinastía Gale. Hermano Feng Shui. Al escuchar la afectuosa dirección de Hinata, Toneri apretó los puños. Al mismo tiempo, Black Zetsu también utilizó el tratamiento Bode Stile para instalar los ojos. Siente el poderoso poder que emerge de la combinación de tu propio Tsutsuki Chakra y Yakugan. Toneri abrió los ojos, revelando pupilas azules como estrellas. Te convertirás en mi esposa y la dueña del nuevo mundo en el futuro, por lo que no te está permitido llamar a otros hombres con tanto cariño. Toneri se acercó a Hinata mientras hablaba y luego le pellizcó la cara con una mano. Pero no importa, esta es tu última oportunidad de llamarlo así. Enseguida te dejaré ver qué tipo de muerte le sucederá al hermano mayor del que hablas. Hinata giró la cabeza con fuerza y se liberó de la mano de Toneri. Solo tú perecerás. No se molestó en absoluto y, tras decirle una frase con mucha confianza, se dio la vuelta y desapareció. Entonces veremos. Cuando Toneri desapareció, los títeres también sacaron a Hinata y a Nabi. Solo Zetsu Negro esperó a que todos y las marionetas desaparecieran antes de dar patadas. Entonces la planta carnívora asomó su cabeza desde debajo del suelo, revelando al Zetsu blanco que había en su interior. Ve y guía a la gente de afuera para que vengan aquí, ordenó Eijue. Entonces, como si pensara en algo, sacó un mechón de cabello negro que contenía Chakra. Antes de ir como maestro de este Chakra, ten cuidado de no ser atrapado por la marioneta de Toneri. Bai Zetsu tomó el cabello y absorbió el Chakra en él, transformándose en la apariencia de Hinata. Lo he explorado todo aquí y no me descubrirán. Yo haré el trabajo, no te preocupes. Bai Jue, que se hacía llamar 9527, se arrastró bajo tierra con una sonrisa en su rostro después de hablar. Al ver esta escena, Eijue suspiró con una cara oscura. Cuanto más clones de espora se dividan, menor será la inteligencia. Espero que Toneri pueda acomodar todos los cuerpos de Tsangiran, más las 8 bestias de cola en el cuerpo de la madre, será suficiente. De lo contrario, después de este fracaso, incluso Bai Jue será inútil, capítulo 326 ¿Dónde está este lugar? ¡Qué increíble! El mar y el cielo están realmente conectados entre sí, y la isla también está en el cielo. Después de pasar por la cueva y llegar al mundo subterráneo de la luna por primera vez, Naruto no pudo evitar suspirar cuando miró la escena frente a él. Sasuke también parecía sorprendido. La superficie del mar aquí ha sido torcida en una superficie curva por alguna fuerza, y ese sol extraño, los ojos de Sasuke se convirtieron en Sharingan, frunciendo el ceño y mirando al sol en lo alto del cielo. Pero antes de que pudiera ver algo, Madara, que ya había activado el Sharingan, abrió la boca y dio la respuesta. Es un sol artificial construido a partir de enormes chakras. Allí también hay edificios de estilo palaciego. Debería ser el propietario quien vive aquí. Y con la calidad de estos chakras, no esperaba que hubiera un lugar tan interesante en el mundo ninja, no, este ya no debería ser el mundo ninja. Un complejo palaciego bajo un sol artificial. Las palabras de Madara llamaron instantáneamente la atención de Yugayashi. Ignorando la deslumbrante luz del sol, abrió los ojos y miró. Es solo que sus ojos blancos, que antes siempre eran invencibles, esta vez no lograron ver a través de la superficie del sol. Miyakugan no puede ver. Es una especie de jutsu que impide que el Miyakugan observe, dijo Sasuke, quien también vio claramente el interior del sol. Una técnica para detener la observación del Miyakugan. Yugayashi se quedó atónito por un momento, luego pensó en algo y preguntó. Este tipo de restricción está especialmente establecida. Inata, Anabi y las demás están en ese edificio bajo el sol. Antes de que alguien pudiera responder nuevamente la pregunta de Yugayashi. Sasuke de repente gritó fuerte desde un costado y, al mismo tiempo, un rayo brilló en su mano y se dio la vuelta y atacó. Naruto, ten cuidado. Sí, sí. Auge. La espada larga formada por el trueno hizo explotar una marioneta cerca de la espalda de Naruto. Naruto también giró la cabeza tardíamente. De un vistazo, vio la marioneta que explotó en una bola de fuego después de ser cortada por Sasuke. Y en el bosque de atrás, aparecían constantemente una gran cantidad de marionetas con halo amarillo. ¡Guau! ¿Qué diablos es esto? Naruto estaba tan asustado que saltó hacia atrás y casi cayó al mar debajo del acantilado. Pero Yugayashi reaccionó rápidamente y encendió el chakra del puño suave con ambas manos. Estas son las marionetas de Toneri. Ten cuidado, estas marionetas pueden emitir bolas de luz de chakra amarillas, y la explosión causada por ellas es dos veces más poderosa que el talismán detonante. Como para confirmar las palabras de Yugayashi, las marionetas que emergieron iluminaron bolas de luz amarilla en sus manos. Incluso el títere principal tenía un círculo de casi diez bolas de luz emergiendo de sus manos. Frente a esas bolas de luz densamente empaquetadas que estaban listas para atacar, Malara dio un paso adelante con desdén en su rostro. Un, estos pequeños trucos tontos no pueden detenerme. Mientras hablaba, las manos de Malara formaron rápidamente sellos y luego se colocaron frente a su boca. Estilo fuego, apaga el fuego. ¡Guau! En un instante, llamas como un tsunami de desastres naturales salen de la boca de Malara. Al mismo tiempo, las bolas de luz de chakra de las marionetas del lado opuesto también salieron disparadas, cubriendo densamente el cielo. Al momento siguiente, las dos partes chocaron. Trozos de bolas de luz de chakra amarillas detonaron instantáneamente. Bolas de fuego dorado explotaron y se hicieron pequeños agujeros en la pared de fuego que escupió Malara. Pero estas aberturas solo aparecieron por un momento antes de ser envueltas y devoradas por llamas sucesivas. En menos de tres segundos, todas las bolas de luz de chakra fueron tragadas por el muro de fuego. Incluso el muro cortafuego se está haciendo más alto y más largo. Incluso las docenas de marionetas que estaban escondidas en el bosque detrás fueron devoradas por el paquete. Una gran cantidad de fuego también encendió el bosque y un humo espeso se elevó hacia el cielo. Al ver a Malara matar tantas marionetas de Tsutsuki con un solo movimiento, Yugayashi parecía feliz. Este aterrador estilo de fuego es digno de Malara-sama. Naruto también parecía envidioso. El tío Malara es tan poderoso que derrotó a todos los enemigos con un solo movimiento. Sasuke dejó de mirar las llamas frente a él, giró la cabeza y dijo con desdén. HMPH, alcanzaré este nivel en el futuro. En respuesta a los elogios de varias personas, la expresión de Malara no cambió. Como el hombre más poderoso de una época, había escuchado esas palabras demasiadas veces y ya estaba cansado de ellas. Vamos, te llevaré arriba. El Sharingan en los ojos de Malara se convirtió en los ojos de Samsara. Entonces una repulsión invisible llenó los cuerpos de varias personas, llevándolas a flotar en el aire. Está volando. Tan pronto como Naruto dijo esto emocionado, al segundo siguiente varias personas despegaron rápidamente por el aire. A medida que se acercan al sol, Naruto y Yugayashi, quienes antes no podían ver con claridad, ahora pueden ver claramente la escena bajo el sol. Vi un grupo de palacios con puntas afiladas, como edificios de fortaleza, que se alzaban en medio del sol. Realmente hay un palacio dentro del sol. Al ver esta escena mágica, Naruto parecía emocionado. Pero luego volvió a preguntar. ¿Y entonces cómo vamos a entrar? ¿Cómo entrar? Sasuke escuchó las palabras desde un costado y unos bigotes morados se levantaron a su alrededor. Las llamas de Amaterasu formaron una enorme flecha y la colocaron en el arco largo, y dispararon una flecha hacia la superficie del sol. Por supuesto que atacaremos directamente y mataremos a estos bastardos que se atreven a ofender a la dinastía Gale. Detente Sasuke, seremos expuestos. Naruto lo detuvo rápidamente. Madara no lo detuvo, simplemente se cruzó de hombros y miró el comportamiento de Sasuke con admiración. A estos débiles que no respetan las órdenes de los fuertes hay que destruirlos con truenos. Auge. ¡Guau! La flecha explota instantáneamente cuando golpea el sol. Había ondas y vibraciones en la superficie del sol. Las llamas negras de Amaterasu se extendieron a todas partes del sol como gangrena, y continuaron ardiendo y expandiéndose. ¡Maldita sea! Bajo el ataque del sol, sonó una campana de alarma, como si se hubiera golpeado un gón. Entonces se abrieron grandes agujeros en la superficie del sol, y salieron corriendo innumerables marionetas sentadas sobre pájaros marionetas. Es ahora. Madara tampoco quería destruir el sol de una sola vez, causando heridas a Inata y a Navi que intentaban rescatarlo. Después de ver la apertura en la superficie del sol, la gran tengua full Susana se levantó rápidamente a su alrededor. Agarrando a Naruto, Sasuke y Yugayashi con una mano. Las largas alas detrás de él se extendieron instantáneamente por cien metros y finalmente se precipitaron directamente hacia esas aberturas. Gritar. La distancia de varios kilómetros pasó en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que todos los títeres salieran volando, la gran tengu Susana ya había entrado en la abertura. Al mismo tiempo, las marionetas que fueron arrastradas por el aire explotaron en bolas de llamas sin ninguna resistencia y cayeron. Al caer a la tierra afuera del complejo del palacio bajo el sol, Madara soltó a las tres personas en sus manos. Mirando las marionetas que seguían moviéndose a su alrededor, parecía infeliz. HMPH, esos pequeños peces débiles son realmente feos y problemáticos. Pero tan pronto como Madara terminó de hablar, pareció severo. Entonces se puso en cuclillas de repente y usó sus enormes alas para proteger a las tres personas a sus pies. Al momento siguiente, una fuerza repulsiva y aterradora barrió la tierra y los edificios. Junto con esta fuerza repulsiva, Toneri, vestido con túnica blanca, salió lentamente del complejo del palacio en la distancia con una expresión fría. Mientras caminas, el chakra verde y peligroso se ilumina en tu palma. Entrada en mi palacio y matada a mi familia. Ninguno de vosotros sobrevivirá hoy. Capítulo 327 La bola de luz de chakra verde esmeralda voló desde la palma verde esmeralda de Toneri y golpeó directamente a la gran Tengu Susann. Las marionetas que lo rodeaban dispararon bolas de luz de chakra amarillas hacia la gran Tengu Susann. Ante estos ataques entrantes, el gran Tengu Susann de repente agarró la vaina de su cintura y luego sacó la espada. Sí, sí. Retumbar. La luz de la espada azul oscura se extendió, detonando instantáneamente esas bolas de luz de chakra amarillas como miles de flechas en la distancia. Además, el impulso de la luz de la espada continuó y también cortó los edificios más altos del palacio en la parte de atrás. Incluso voló fuera del complejo del palacio y destruyó varias islas flotantes seguidas. Finalmente, cayó sobre el sol más externo y floreció en una enorme bola de fuego explosiva de color rojo. El sol también volvió a temblar violentamente y aparecieron olas en la superficie como si fueran agua. Hasta que en este sol artificial, en el palacio de la isla en el medio. El enorme ojo reencarnado emitió fluctuaciones doradas, provocando que el sol volviera a calmarse. Esta fluctuación, Madara giró la cabeza y miró la isla donde estaba el enorme ojo de la reencarnación. Pero antes de que Madara pudiera pensar en ello, la bola de luz de chakra verde esmeralda que Toneri lanzó inicialmente apareció desde abajo, atrayendo su atención. En realidad controlaste esta bola de chakra verde para evitar mi ataque. Sí, tus reflejos y control del chakra son muy buenos. En respuesta al arrogante cumplido de Madara, Toneri le estrechó la mano con cara fría. Entonces, la bola de luz verde esmeralda aceleró repentinamente y de repente golpeó la espada de la gran Tengu Sursan. Al momento siguiente, la expresión de Madara cambió repentinamente y luego soltó la espada en su mano. La hoja que caía se cubrió de verde esmeralda, luego se encogió en un grupo de luz de chakra azul y cayó al suelo. Finalmente, se convirtió en una gran explosión que destrozó la tierra. Captura el chakra, el repulsivo ninjutsu y tus ojos azules especiales, Madara y Naruto saltaron del suelo destrozado y aterrizaron frente a Toneri. El desdén y la arrogancia originales en su rostro desaparecieron y en su lugar adquirieron una mirada de interés. Es un nuevo tipo de límite de herencia de sangre creado imitando mi ojo de reencarnación. Este es el ojo de la reencarnación transmitido por los antepasados de Amura para tratar con el ojo de la reencarnación. Toneri levantó la cabeza y parecía tranquilo. También es el destino que me fue transmitido, el destino de destruir la sangre pecaminosa de ti, sabio de los seis caminos, y este mundo. Junto con las palabras de Toneri, sus ojos azules emitieron una luz verde esmeralda. Entonces. Retumbar. El suelo tembló y se estremeció, y una enorme mano de piedra asomó desde debajo del suelo. Entonces una enorme estatua de piedra que parecía al Tsutsuki Amura emergió del suelo. Ese cuerpo enorme y musculoso es tan alto como el gran Tengususan. Al mirar la enorme estatua de piedra de Amura, Madara estaba a punto de decir algo. Pero su expresión cambió de repente, como si sintiera algo, y miró a los pies de la estatua de piedra de Amura. Vi que en lo profundo del bache al pie, estaba sentada la estatua de Gedo. ¿La estatua de Gedo está realmente aquí? Parece que habías planeado todo esto. Ante la pregunta de Madara, Toneri respondió con un repentino pumetazo de la estatua de Amura. Acabo de capturar a los criminales que escaparon de la prisión y usé las estatuas de piedra ancestrales para cortar los lazos de sangre entre ustedes. Zumbido. Susanoo, el gran Tengu, sacó la espada del otro lado de su cintura y la blandió de nuevo. La luz de la espada azul cortó instantáneamente el puño de la estatua de piedra y la mitad de su cuerpo en pedazos. ¿Sangre culpable? Tu arrogancia es realmente molesta. Déjame destrozar esta estatua de piedra con mis propias manos para que puedas despertar un poco. Swish. 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 Después de varios cortes más, la mitad restante de la estatua de Amura se convirtió instantáneamente en escombros. ¿Romperlo? Toneri apretó levemente sus garras y surgió Chakra Verde. A menos que me mates, nunca podrás destruir las estatuas de piedra de tus antepasados. Tan pronto como terminó de hablar, los escombros se juntaron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó nuevamente en una estatua de piedra de Amura completa. Mientras los dos estaban peleando, Yugayashi, quien había sido protegido por Madara, de repente señaló hacia la distancia. Inata está allí. Al escuchar el grito, Naruto y Sasuke apartaron la mirada de Toneri y miraron en dirección al dedo de Yugayashi. De un vistazo, vi a Inata siendo perseguida por marionetas. ¿Es realmente Inata, está siendo perseguida por esas marionetas? Gritó Naruto. Madara nos está bloqueando aquí, vamos a rescatar gente. Sasuke inmediatamente pensó en una contramedida. La Susana completa se elevó rápidamente unos 100 metros alrededor de su cuerpo, volando hacia Inata con Naruto y Yugayashi. Toneri también vio el movimiento de varias personas y vislumbró a Inata huyendo en la distancia. Inmediatamente, sus cejas se fruncieron y su rostro se volvió sombrío. No esperaba que Inata pudiera escapar de los grilletes de las marionetas. Obviamente no ha recibido ninguna noticia del títere. ¿Existe realmente un traidor descontrolado entre los títeres? Sin tiempo para pensar, Toneri controló la estatua de piedra a Amura para bloquear a Madara, mientras rápidamente perseguía a Naruto y a los demás. Pero antes de que Toneri pudiera volar lejos, un largo cuchillo azul cayó verticalmente, interrumpiendo su persecución. Al darse la vuelta, vio que la estatua de piedra restaurada de Amura casi se había convertido en polvo y se había esparcido por todas partes. Ahora solo queda un trozo un poco más grande, que lentamente va acumulando polvo de grava en el aire. Tu actuación en la estatua de piedra es muy buena, simplemente me calentó. Madara cruzó las manos sobre los hombros y miró a Toneri. Ahora es tu turno de darme placer. Aléjate. Toneri no tuvo tiempo de discutir con Madara, por lo que agitó su mano y volvió a usar una repulsión aterradora. Pero al momento siguiente, una fuerza repulsiva igualmente fuerte apareció para contrarrestarlo. Chico, no pienses que eres el único que puede hacer el repulsivo ninjutsu. Si quieres irte, por favor usa tu baile para complacerme, si quieres morir te ayudaré. Toneri no perdió el tiempo, rápidamente formó sellos con sus manos y el chakra verde cubrió todo su cuerpo como una llama. Modo Chakra Tenseigan. Explosión de reencarnación de Hindlum. Esferas verdes que buscan la verdad aparecieron en las manos de Ciserén una tras otra, y finalmente giraron a gran velocidad formando un halo verde. Luego, un violento huracán tormenta surgió de la abertura y se dirigió hacia la gran Tengususan con una poderosa presión de viento. Un muy buen ataque, eso es todo. Hazme más feliz. Sintiendo el huracán tornado que podría arrasar la casa, Madara parecía emocionado y blandió el cuchillo con todas sus fuerzas. El huracán se cortó a la mitad en un instante y se dispersó en el aire. Sin embargo, la luz de la espada continuó cargando, dirigiéndose directamente hacia la cara de Toneri. El rostro de Toneri se condensó, y la bola verde que busca la verdad en su mano se convirtió rápidamente en un escudo negro, bloqueando la aterradora luz de la espada. Al mismo tiempo, las bolas de búsqueda de la verdad restantes se juntaron en la otra mano y se convirtieron en un sable de luz dorado que conectaba el cielo y la tierra. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Zumbido. El sable de luz cortó instantáneamente al gran Tengu Susana, cortándolo por la mitad sin ninguna obstrucción. Madara, que estaba entre las cejas, no intentó esquivarlo y la mitad de su cuerpo fue cortado en un instante. Además, el sol artificial creado por el gigante Tsangigangán en el exterior también fue cortado en forma de círculo. No se recuperará en mucho tiempo. El cuerpo de tierra inmunda no se puede recuperar. Madara, que cayó al suelo y solo podía saltar con un pie, miró a Toneri con incredulidad. Este poder tuyo, es la bola de búsqueda de la verdad del sabio de los seis caminos. Madara nunca esperó que ella perseguiría el poder del sabio de los seis caminos durante toda su vida. El niño que está delante de mí podría entenderlo fácilmente con solo un par de ojos. No es el sabio de los seis caminos, es la bola de búsqueda de la verdad del linaje Amura. Toneri cayó frente a Madara, y al mismo tiempo, la bola de búsqueda de la verdad en su mano también apuntaba a Madara. Eres muy fuerte, pero tienes demasiada confianza y te atreves a resistir con tu cuerpo. Así que adiós, poderosa invasión, antes de que Shiren terminara de hablar, vio que de repente repellizcaban el brazo. La bola verde condensada que busca la verdad también cambió su dirección y se disparó hacia el cielo. También hubo un sonido peligroso que hizo que la gente sintiera frío en el corazón. ¿Fuiste tú quien vino a nuestra dinastía Gale y secuestró gente? Capítulo 328 En el momento en que escuchó la voz en sus oídos, el corazón de Toneri dio un vuelco. Una sensación de crisis llenó su corazón y lo hizo temblar. Sin dudarlo, Toneri inmediatamente agitó su otra mano hacia su costado. Se lanzaron inmediatamente varias bolas verdes que buscaban la verdad. Uf. 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 La bola de búsqueda de la verdad destrozada no logró tocar a la entidad en absoluto y voló directamente hacia el cielo distante. ¿Cómo? Mientras Shiren estaba en shock, también se dio cuenta de que la palma que sostenía su brazo en realidad había atravesado su brazo. Sin tiempo para pensarlo, Toneri aprovechó la oportunidad y se retiró inmediatamente. Fue también en ese momento cuando finalmente vio claramente quién venía. Uzumaki Feng Shou. No esperaba que vinieras al final. Mirando a Feng Shou que todavía se aferraba al frente, Shiren no pudo evitar apretar los puños. Naturalmente, es muy consciente del poder de Feng Shou. Por eso encontró una manera de llevarse en secreto a Hinata y a Nabi, especialmente cuando Feng Shou no estaba en el mundo ninja. Inesperadamente, no solo se reveló la ubicación de su válida, sino que Feng Shou, que había ido a un espacio diferente, también se apresuró a regresar al mundo ninja para venir aquí. Ahora que ha obtenido el ojo de la reencarnación, no ha podido absorber lentamente el ojo gigante de la reencarnación. Su fuerza no ha alcanzado el pico que esperaba en absoluto. Realmente no quería enfrentarse al aterrador Feng Shou en este momento. Jejeje, con una concentración tan alta de Yakugan para lograr un cambio cualitativo, realmente eres un gran problema, Shiren. Detrás de Feng Shou, surgió un portal oscuro. Usiki, con una sonrisa juguetona, salió del portal en un solo paso. Afortunadamente, utilicé el dispositivo de congelación del tiempo para desterrarte a la ciudad del Palacio del Dragón durante 10.000 años. De lo contrario, Xiao Tao y yo no seríamos tus oponentes, eres un perdedor y no un oponente. Momo Shiki, que parecía un niño, también salió del portal oscuro. Ignorando la expresión gradualmente sombría de Usiki, le preguntó respetuosamente a Feng Shou. Señor emperador, ¿quiere que limpie a este traidor que le falta el respeto? Feng Shou ignoró la pregunta de Tao Shi. En lugar de eso, bajó la mano y caminó lentamente hacia Toneri que estaba frente a él. Sabes que todavía me atrevo a secuestrar a mi gente. Parece que estás dispuesto a perder la vida, al ver a Feng Shou, no actuó de inmediato, sino que siguió hablando consigo mismo tranquilamente. Toneri inmediatamente tomó la iniciativa y utilizó su movimiento asesino más fuerte con sus manos juntas. Haz mi movimiento primero y luego habla de ello. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. El sable de luz dorado que perfora el cielo y la tierra aparece de nuevo. Apunta a la cabeza de Feng Shou y córtalo con fuerza. Pero Feng Shou hizo oídos sordos y se negó a esquivarlo. Entonces toda la persona fue abierta y convertida en dos mitades sangrientas. ¿Éxito? Maté a Uzumaki Fuxu. Shiren miró con incredulidad. No esperaba poder matar a este enemigo tan poderoso tan fácilmente. Ese sentimiento solo duró un segundo y Toneri reaccionó de inmediato. Equivocado. Esto es Genjutsu. El chakra del Tenseigan salió y la escena frente a él se hizo añicos rápidamente. Y la voz de Feng Shou también sonó detrás de él. ¿Por fin te has despertado? Parece que tu llamado ojo de reencarnación no es inmune al Genjutsu como el ojo de reencarnación. Esta vez te atrapé. Toneri siguió la dirección de la fuente del sonido y se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos estaban a punto de estallar cuando agitó el sable de luz dorado en su mano y lo golpeó con fuerza. Al momento siguiente, el cuerpo de Feng Shou se dividió en dos mitades nuevamente. Pero antes de que Toneri pudiera ser feliz, sintió una mano tocando el corazón en su pecho. Al mismo tiempo, la voz de Feng Shou sonó de nuevo. Es una lástima que todo lo que pasó fuera Genjutsu. Y tu Tenseigan también me decepcionó. Con estas dos frases la escena frente a Toneri quedó destrozada nuevamente. Cuando despertó, se encontró parado frente a Madara, quien al principio solo tenía medio cuerpo. Y su mano seguía apuntando a Madara. La pequeña diferencia es que Feng Shou no le sujetó el brazo. En cambio, ella estaba parada a su lado, acariciando su corazón con una mano. ¿Ves claramente ahora? Puedo sentir los latidos de tu corazón simplemente extendiendo mi mano casualmente. Resulta que me engañaron desde el principio, dijo Toneri con una sonrisa amarga. La enorme brecha le impidió resistirse en absoluto. Después de todo, si Feng Shou realmente hubiera querido matarlo, habría muerto hace mucho tiempo si le hubieran tocado sus órganos vitales. Frente a Toneri, solo estaba la mitad de Madara. Pero miró los nueve ojos Magatama Samsara de Feng Shou entre sus cejas con una expresión emocionada. Este es Tsukuyomi infinito. El genjutsu más poderoso de todo el mundo ninja. No esperaba que una persona fuerte del nivel de los seis caminos pudiera ser atacada. En realidad es infinite Tsukuyomi. Toneri también parecía iluminado. Respecto a los registros de Kaguya, su linaje lunar es mucho más claro. Naturalmente, también sé que este genjutsu fue utilizado por la princesa Kaguya y destruyó la mayor parte del mundo. Hasta ahora, la mayor parte del mundo sigue siendo un desierto de muerte sin chakra. Solo la pequeña mitad del mundo situada entre los cinco grandes países aún puede ser habitada. Feng Shou no prestó atención en absoluto a la exclamación de Toneri Magara. Solo después de escuchar en su mente el mensaje que el sistema había recogido con éxito, bajó la mano y habló con calma. Elige, ríndete o muere. Al mirar los nueve ojos Magatama Samsara de Feng Shou con una extraña luz roja emitiéndose entre sus cejas, el corazón de Shiren latió rápidamente. Tuvo la premonición de que si no quería morir y rendirse, lo que le esperaba sería la destrucción completa de su alma. También fue en ese momento. La isla flotante central a lo lejos. Una enorme explosión, acompañada de majestuoso chakra, se extendió por todo el lugar. Y el sol artificial del exterior se atenuó rápidamente y se apagó en ese momento. El Tenseigan de mi clan fue destruido. Shiren comprendió inmediatamente lo que pasó. La ira llenó su corazón instantáneamente. También encendió la resistencia originalmente extinguida. Mientras fusione esos chakras, definitivamente ganaré y mataré a estos tipos que destruyeron el tesoro de mi familia. Sin dudarlo, mientras Feng Shou también se sentía atraído por el majestuoso chakra, Toneri voló rápidamente hacia la isla flotante central. Feng Shou no tomó ninguna medida para detener a Shiren, sino que lo siguió hasta la isla flotante central. Porque sintió un chakra familiar que debería haber muerto hace mucho tiempo. Eijue es realmente tan terco como una cucaracha. Parece que esta vez Shiren terminó antes. ¿Eres tú quien está causando problemas otra vez? En el templo de la isla flotante central. Inata tiene razón. Después de pasarle el chakra al tío Yuga, se rompió inmediatamente. Mirando los ojos blancos que bailaban en el cielo, Naruto miró hacia atrás con emoción. Entonces vio a Inata detrás de él, pero había desaparecido en algún momento. Oye, ¿por qué falta Inata? Antes de que Naruto pudiera buscarlo, los brazos de Sasuke aparecieron de repente a su alrededor, tirando de Naruto y Yuga y Asi para que saltaran rápidamente hacia atrás y se escondieran. Al mismo tiempo, Toneri cayó del techo del templo y quedó parado en el suelo. Capítulo 329, Otsutsuki Toneri. ¿Eres el único, el tío Madara ha perdido? Mirando a Toneri, que estaba cubierto de verde, Naruto apretó los puños y el vapor verde de la armadura de ocho puertas se iluminó a su alrededor. Sasuke también reunió inmediatamente a su Susana completa, abrió el techo del templo y miró a Toneri con cautela. Toneri ignoró a Naruto y Sasuke. Con un movimiento de su mano, todos los ojos blancos que lo rodeaban se reunieron en su palma. Al mismo tiempo gritó, Ancestro, ven y ayúdame. Allá vamos. Una planta carnívora asomó rápidamente su cabeza fuera del suelo. Entonces Eijue, que era todo negro, saltó. Al ver la aparición de Zetsu Negro, Naruto y los demás se sorprendieron. Zetsu Negro. No estás muerto. Zetsu Negro ni siquiera miró a Naruto, sino que golpeó el suelo con la palma de la mano. De repente, varias enormes enredaderas de árboles estilo madera sobresalieron de su cintura, todas las cuales penetraron rápidamente profundamente en el suelo. Luego se separó rápidamente del poseído Bai Zetsu, trepó y controló la mitad del cuerpo de Toneri. No te resistas, te ayudaré a comprimir y absorber el chakra Yakugan, así como el chakra de la bestia con cola que he preparado para ti. ¿Chakra de la bestia con cola? Toneri se quedó atónito por un momento, pero luego reaccionó de inmediato y preguntó con emoción en su rostro. Ancestro, ¿hay alguna manera de que pueda absorber la estatua de Gedo? Eso es cierto. La voz de Higüe no pudo contener su emoción. Controlando el cuerpo izquierdo de Toneri, señaló el suelo bajo sus pies con su mano izquierda. Al segundo siguiente, una enorme enredadera de estilo madera fue sacada del suelo, y sostenía una estatua de Gedo con ocho ojos abiertos. Absorbelo, Toneri. Como madre, ejem, descendiente de Kaguya, puedo reprimirlo a la fuerza por un corto tiempo. Está bien. Toneri dejó de decir tonterías y envolvió el chakra Tenseigan verde directamente hacia la estatua de Gedo. La estatua de Gedo también se hizo más pequeña a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en un arco iris e integrándose rápidamente en el cuerpo de Toneri. Al ver esta escena, Naruto inmediatamente supo que algo andaba mal y gritó fuerte. Sasuke, hagámoslo rápido. No podemos dejar que se fusione con la estatua de Gedo. Lo sé, no es necesario que me lo digas. Respondió Sasuke con impaciencia. Entonces la enorme Susana tomó el arco y tiró de la cuerda, apuntó a Toneri y disparó una flecha. Naruto también abrió una puerta nuevamente y llegó a la séptima puerta de vapor azul, la Puerta de las Maravillas. Entonces ambas palmas se juntaron frente al pecho, el aire se comprimió por la presión aterradora, y un cañón de aire como la cabeza de un tigre explotó. Y Tora. Rugido. El cañón de aire y Rutora y el cohete Amaterasu se fusionaron en el aire. El último tigre negro azabache, que parecía una antigua bestia feroz, se abalanzó directamente sobre Toneri. Quítate de mi camino. Ante la obstrucción de los dos hombres, Toneri simplemente agitó su mano casualmente y usó la bola verde buscadora de la verdad para romperlos en pedazos. Incluso corrió hacia Naruto y Sasuke con todas sus fuerzas. Los dos también entendieron el poder de esta bola de búsqueda de la verdad y la esquivaron de inmediato. Pero esta bola buscadora de la verdad parecía poder rastrear, y de hecho siguió el giro y continuó persiguiéndolos a ambos. Justo cuando estaban a punto de golpear a los dos, una figura apareció de repente detrás de ellos. Y la bola verde que busca la verdad de repente se detuvo y quedó en manos de la figura. Hermano barra Feng Shui. Al ver la aparición del visitante, Naruto y Sasuke se llenaron de alegría y sus cuerpos se relajaron de inmediato. Feng Shui asintió levemente hacia los dos y luego usó el estilo Yin-Yang en su mano para compensar la bola de búsqueda de la verdad de Toneri. Es Feng Shui quien está aquí. No me extraña que quieras fusionar estos poderes a la fuerza, Shiren. El zetsu negro también vio a Feng Shui atrapar fácilmente la bola de búsqueda de la verdad. Inmediatamente le aconsejó a Toneri. Salgamos rápidamente. Estos chakras no son suficientes. Absorbamos la energía del sol. Ancestro, ya es suficiente. Sintiendo la fuerza cada vez más poderosa, Shiren no tenía intención de correr más riesgos. Bajó su cuerpo suspendido al suelo y miró fijamente a Feng Shui frente a él. A continuación, es hora de eliminar los obstáculos del viejo mundo creados por el sabio de los seis caminos, eh. Antes de que Shiren terminara de hablar, sintió que le dolía el corazón. Luego bajó la cabeza con incredulidad y vio la mitad de su cuerpo controlado por Eijue, apuñalando su corazón. Ancestro, ¿antepasado? Eijue soltó una risa baja y feroz. Oye, 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 yo tampoco quería hacer eso. ¿Quién te dijo que fueras desobediente ahora? Tú, tú no eres un antepasado, ¿quién eres? Al escuchar la pregunta de Shiren, los ojos de Eijue se entrecerraron y negó levemente con la cabeza. No, 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 de hecho soy tu antepasado, o mejor dicho, soy el hermano de tu antepasado, el Tsutsuki Amura, y el tercer hijo del Tsutsuki Kaguya. Es solo que el destino al que llamas en realidad fue dejado por mí, o manipulé las últimas palabras de Amura. Al escuchar esto, las pupilas de Shiren se encogieron de repente, sus ojos se llenaron de arrepentimiento y confusión. ¿Por qué, por qué no se elegiste? Por supuesto que la rana secundaria no ha visto las últimas palabras reales, así que puede dejar que lo engañe a voluntad. Después de hablar, sin esperar la respuesta de Toneri, Eijue controló su cuerpo para elevarse rápidamente y corrió hacia la superficie de la luna. Está bien, ya te he dicho suficiente, ahora es hora de completar la gran ceremonia final. Detente. Naruto miró ansiosamente a Feng Shou. Hermano, se han fusionado con la estatua de Gedo, no podemos dejar que se escapen. No hay prisa. Feng Shou miró a Eijue que estaba volando, pero no tenía la intención de detenerlo. En cambio, se dio la vuelta, miró a Naruto y dijo, Lo que tiene que venir, vendrá. Es mejor resolver todo esto hoy. Después de todo, me he estado preparando para esto durante mucho tiempo, ¿preparación? Naruto parecía confundido. Hermano, ¿has preparado algún plan de respaldo? Por supuesto. Feng Shou asintió levemente y luego señaló las cejas de Naruto. Primero termina tu misión de entrenamiento hoy. Espera, este periodo de tiempo no es adecuado. Antes de que Naruto pudiera terminar sus palabras, sus ojos quedaron fuera de foco por un momento. Luego volvió a concentrarse rápidamente, con una mirada de profundo agotamiento y miedo incesante en su rostro. Maldita sea, hermano, ¿cómo diablo se te ocurrieron estas cosas? Primero había zombies, zombies, y ahora está Shurenmei. Se está volviendo cada vez más aterrador. No me dará ninguna forma de sobrevivir. Feng Shou ignoró las quejas de Naruto, pero pareció satisfecho cuando escuchó el valor de ennegrecimiento de 5000 recibido del sistema. También gritó al sistema en su mente. Cambia al alto maestro espiritual imperial. Para la redención a mitad de precio se requiere el nivel de chakra ojo del samsara y seis caminos. El os de detección cumple con éxito los requisitos. Canje exitoso. Valor de ennegrecimiento. 500.000 valor de ennegrecimiento actual. Cero el maestro espiritual de la alta propiedad imperial originalmente requería uno millón de puntos de ennegrecimiento para canjearlos. Pero después de que la fuerza de Feng Shou alcanzó el nivel de los seis caminos, el sistema se actualizó, agregando la función de poder canjearlo a mitad de precios y cumple con los requisitos. Han pasado casi tres meses y Feng Shou ha acumulado 500.000 puntos negros. Cambió con éxito esta poderosa habilidad que puede absorber cualquier magia a mitad de precio para lidiar con Tsutsuki Kaguya, quien está a punto de resucitar. Está bien, todo está listo. Es hora de salir y darle una pequeña sorpresa al antepasado de chakra que está a punto de renacer. Capítulo 330 Superficie de la Luna El Zetsu negro controló el cuerpo de Toneri y surgió de debajo de la superficie de la Tierra. Volando hacia el lago iluminado por el Sol. Sin una atmósfera segura como barrera, la energía solar interminable fue convertida en chakra por el ojo de la reencarnación y absorbida por el cuerpo de Toneri. Mientras Toneri gritaba, su cuerpo continuó hinchándose, con feos y enormes tumores sobresaliendo. Esta es una señal de que has consumido demasiado chakra y tu cuerpo no puede absorberlo. Pero Eijue no tenía intención de detenerse y, en cambio, se emocionó cada vez más. El ojo reencarnado puede realmente absorber otra energía y luego convertirla en chakra. Madre, después de mil años, por fin puedo dejarte escapar de la prisión y volver a la vida. Diciendo eso, Eijue su calmó su expresión y controló el cuerpo de Toneri para aumentar nuevamente la velocidad de absorción. No es suficiente, este chakra está lejos de ser suficiente, acelera la absorción para mí. Mientras Eizetsu gritaba, el cuerpo de Toneri se hinchó rápidamente hasta convertirse en un tumor irregular a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, el aullido miserable de Shiren se volvió aún más penetrante, como si estuviera experimentando algún tipo de castigo terrible. Abajo. Feng Shui también llevó a Naruto a la superficie de la luna. Debido a algún tipo de ninjutsu ejercido por Utsutsuki Amura. Naruto no fue dañado por el vacío y la radiación, como si todavía estuviera en el mundo subterráneo. Feng Shui también se dio cuenta de este ninjutsu y crió a Naruto sin ningún escrúpulo. Por supuesto, ya está en el nivel de los seis caminos y no le teme en absoluto a los entornos de vacío ni a la radiación. De la misma manera, los dos extraterrestres Utsutsuki, Urasiki y Momosiki, que los seguían de cerca, no tenían miedo de ninguno de los dos. Cuando Naruto salió, vio de un vistazo la trágica situación de Toneri en el cielo. Ese es Toneri. Cada vez está más grande. No, está controlado por Black Zetsu y está absorbiendo la energía del sol. Obviamente he absorbido mucho chakra antes. Naruto, que sintió que algo andaba muy mal, inmediatamente giró la cabeza para mirar a Feng Shui y preguntó con ansiedad. Hermano, ¿qué debemos hacer ahora? ¿No vas a detener este cambio? Feng Shui no habló, pero Taoshi, que estaba a un lado, abrió la boca para explicar. Ese tipo negro está acelerando la inyección y resucitación de los datos de Kaguya. Si pasa ahora, el chakra en el cuerpo solo será absorbido y utilizado como energía para resucitar a Kaguya. Urasiki también se rió entre dientes y dijo, Xiao Tao tiene razón, tomaremos medidas después de que Kaguya resucite. De todos modos, con el emperador Zumi y nosotros dos, incluso si Kaguya come la fruta de este planeta, no será nuestra oponente. Ustedes dos no necesitan actuar, dijo Feng Shui de repente y rechazó la propuesta de Pushi. Antes de que Urasiki pudiera preguntar por qué, continuó dando instrucciones. Su misión es observar las fluctuaciones espaciales de la luna y la tierra. El ratón oculto de Isiki no se perderá la resurrección de Kaguya. Siempre que se atreva a asomarse, encontrará su ubicación para mí, ¿me escuchas? Entendido. Momoshiki y Urasiki asintieron. Luego una persona voló sobre la tierra y la otra persona voló sobre la luna. Justo cuando los dos se fueron. A lo lejos, Toneri, que se había expandido a más de 10 metros, también había absorbido suficiente chakra. Basta, la historia de la resurrección finalmente está completa. Aunque estos chakras son sólo raíces sin raíces, desaparecerán cuando se agoten. Pero mientras la madre resucite, podrá devolver el chakra de la tierra a su cuerpo nuevamente y fusionarse en un solo cuerpo. Entonces, despierta. El antepasado de chakra, el dios todopoderoso y todopoderoso. Cuando las palabras de Eijue cayeron, la luna entera comenzó a temblar. Al mismo tiempo, el cuerpo de Toneri también comenzó a encogerse rápidamente, y su cabello continuó creciendo más. Hasta que finalmente se transformó en una hermosa joven que vestía una túnica blanca, con cabello blanco como una cascada de la vía láctea, cuernos primogénitos con forma de conejo, ojos blancos puros y pupilas verticales de color rojo sangre entre las cejas. ¿Es este el Tsutsuki Kaguya ahí? Al mirar a la mujer en el cielo, Fenshu también se sorprendió un poco. Por supuesto, fue sólo un shock, y no le hizo sentir ninguna lástima. Al fin y al cabo, para él el enemigo es el enemigo y el objetivo que hay que eliminar. No hay distinción entre hombres y mujeres. Es el chakra de Amura, y la energía cósmica libre, la resucitada Kaguya sintió el inmenso poder en su cuerpo, pero sus cejas se fruncieron ligeramente. El Zetsu negro, que estaba escondido en las anchas mangas de Kaguya, notó el disgusto de Kaguya y habló rápidamente. Madre, este es sólo un chakra temporal para uso urgente. Tu chakra aún está en la tierra y puedes obtenerlo en cualquier momento. Mi chakra, Kaguya giró la cabeza y vio la tierra a lo lejos, y entonces se dio cuenta de que estaba en la luna. De repente sus cejas se relajaron y su cuerpo se levantó lentamente, volando hacia la tierra. Al ver que Kaguya ni siquiera se molestó en irse, Fenshu saltó al cielo y bloqueó el frente de Kaguya. En realidad puedes ignorar una existencia de nivel 6 caminos, Kaguya, de hecho eres una mujer estúpida que puede ser sellada por tus propios hijos. Al ser llamada mujer estúpida, Kaguya se quedó un poco aturdida. Pero pronto se sintió atraída por el aura de Fenshu. Esto es de Agoromo o Amura, no, ese sentimiento, eres Asura. Dijo Kaguya, las venas emergieron alrededor de sus ojos y la clarividencia de los ojos blancos se activó. En tu cuerpo, el chakra del árbol sagrado, veo. Kaguya apartó la mirada y levantó lentamente la mano. Te llevaste la mayor parte del chakra de mi preciada guardería. Ahora es el momento de devolvérmelo, aquí mismo, Zungu. 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 El cabello blanco de Kaguya salió disparado como una serpiente plateada y envolvió el cuerpo de Fenshu. Frente a esos cabellos blancos, Fenshu simplemente agitó su mano casualmente. Al instante apareció una espada de Susana y los barrió a todos. Si quieres chakra, esto no es suficiente. Pero si lo deseas demasiado, puedo inyectarte un poco, como si fuera un profiterol. Kaguya se sorprendió un poco cuando escuchó esto, y le tomó mucho tiempo darse cuenta del significado de las palabras de Fenshu. El rostro originalmente indiferente de Gujinwubo se llenó instantáneamente de ira. Pagarás por tu grosería. Estaré hoy, Zunguido. El mundo cambia de repente. Se convirtió en una piscina de magma subterránea con un espacio invertido. Termina con tu vida sin valor hoy. Guau. El magma en la piscina de magma invertida se derrama instantáneamente. Pasó por harto el cuerpo de Kaguya y envolvió completamente a Fenshu. Capítulo 331 Sin embargo, todo el magma se dispersó al suelo. Fenshu todavía flotaba en el aire ileso. Al ver que Fenshu estaba bien, Kaguya no se sorprendió en absoluto. Después de todo, en su opinión, la fuerza de Fenshu ya no es más débil que la del sabio de los seis caminos Utsutsuki a Goromo. Quizás incluso más fuerte. Aunque esta vez hay un Utsutsuki a Mura menos que antes. Pero también es digno de que ella trate el asunto con cuidado y no subestime a la otra parte. Pensando así, el cabello de Kaguya se extendió detrás de ella, las venas alrededor de sus ojos aparecieron y sus ojos blancos se abrieron. Al momento siguiente, un denso cabello blanco salió disparado hacia Fenshu como espinas afiladas. Aguja de pelo de conejo. Este es un ataque seguro en los puntos de acupuntura de todo el cuerpo después de usar el Yakugan para ver los puntos de acupuntura claramente. Frente al cabello blanco que me envolvía como una lluvia torrencial. Fenshu todavía flotaba en el aire sin moverse. Pronto, estos pelos blancos espinosos golpearon el cuerpo de Fenshu y luego penetraron sin ninguna obstrucción. Esto es ninjutsu espacio temporal. Solo entonces Kaguya se dio cuenta de que el cuerpo de Fenshu ya no estaba en ese tiempo y espacio. No es de extrañar que Fenshu pudiera bañarse en lava tan fácilmente ahora mismo sin lastimarse. Zetsu negro, que estaba en las mangas de Kaguya, también vio esta escena y exclamó con incredulidad. Este es el Kamui de Obito. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. De ninguna manera, ¿por qué eres Kamui? Trasplantaste los ojos de Obito. No, claramente usaste el Ojo Samsara ahora mismo. ¿Kamui? Preguntó Kaguya confundida. Eijue también rápidamente dejó de lado sus dudas y explicó diligentemente. Mamá, esta es la técnica de pupila espacio temporal del manje Kim Sharingan. Tener esta técnica de pupila le permitirá al lanzador tener un tiempo y espacio fuera de un mundo independiente. Así, el lanzador puede evitar el daño al poner su cuerpo en este tiempo y espacio. Al mismo tiempo, también puedes usar la función de recolección de tiempo y espacio para realizar ataques de distorsión y corte espacial. De todos modos, es una habilidad muy problemática, pero mamá puede simplemente ignorarla y simplemente irse a la tierra. Si quiere detener a mamá, tiene que salir de ese espacio, y mamá puede atacarlo directamente. Zetsu negro tenía grandes esperanzas en Obito con Kamui. Es una lástima que Obito no fuera lo suficientemente decisivo y no pudiera recoger su doble Kamui, por lo que su defecto quedó expuesto y fue asesinado. Sí. Después de escuchar la sugerencia de Ei Zetsu, Kaguya fue muy obediente y abrió un portal negro. Por supuesto, Fengsu no dejaría que Kaguya se fuera así. El cuerpo regresó a ese espacio y sus ojos miraron fijamente a Kaguya. Al segundo siguiente, el espacio frente a Kaguya se distorsionó instantáneamente. También le cortó una pierna a Kaguya. Ahora, mamá. Ante el recordatorio de Zetsu negro, la palma de la mano derecha de Kaguya detrás de su espalda había penetrado en un pequeño portal negro en algún momento. Al mismo tiempo, detrás de Fengsu, una delgada palma blanca se extendió y golpeó su espalda. Y en el centro de la palma de esta mano, hay un espolón de hueso gris. Matad las cenizas juntos. Es una trampa de herencia de sangre formada por la fusión de siete atributos. También es el movimiento especial de Kaguya. Mientras este espolón oseó entre en contacto con él, el cuerpo colapsará por completo y quedará aniquilado. Como muertos reencarnados de tierra inmunda, se convirtieron en pedazos de polvo y desaparecieron. Al igual que Fengsu ahora, su cuerpo se está desmoronando centímetro a centímetro, como una escultura de arena derrumbada. ¿Está muerto ahora? Kaguya parecía un poco confundida. Pero no pensó demasiado. La pierna derecha amputada se hinchó instantáneamente con carne y granulación, y luego la pierna derecha volvió a crecer intacta. Pero está bien, acabo de recuperar mi chakra, dijo Kaguya, extendiendo su mano, inclinándose ligeramente hacia adelante y rápidamente voló en dirección a Fengsu. Pero tan pronto como se acercó, una enorme espada de color negro apareció de repente, atravesando a Kaguya por completo. ¿Cómo pudo pasar eso? Kaguya, que estaba colgado de su espada Susana, abrió los ojos con incredulidad. Vi que Fengsu, que originalmente se había desintegrado frente a mí, de repente regresó a su estado original el segundo antes de que ella se acercara. Esta velocidad de recuperación es docenas de veces más rápida que la de ella. ¿También eres inmortal? El rostro de Kaguya parecía solemne y, al mismo tiempo, la incisión en su cuerpo comenzó a sanar rápidamente. La espada de Susana que penetró se encogió rápidamente, convirtiéndose en chakra puro e integrándose en el cuerpo de Kaguya. ¿Inmortal? Fengsu se rió entre dientes cuando escuchó esto. Nunca ha habido inmortalidad. No lo tengo, y tú tampoco lo tienes. Es que no soy lo suficientemente fuerte, mientras hablaba, un vapor de chakra verde emergió del cuerpo de Fengsu. Luego rápidamente se volvió azul, y luego de azul a rojo brillante. Y la superficie del cuerpo de Fengsu también está cubierta de finas venas de color rojo sangre. Apretó el puño, lo levantó ligeramente hacia Kaguya y apuntó. 8 Puertas Dungia Capítulo 8 Puertas, Puerta de la Muerte. Shiksian. Así que hoy solo quiero intentarlo. Según la leyenda, la inmortalidad del antepasado de chakra es realmente ilimitada, inmune a la muerte. La palabra muerte cayó con fuerza, y el puño cargado de repente salió disparado. Auge. El estruendo sónico ensordecedor resonó en todo el espacio. Un largo pilar invisible de aire transparente golpeó de repente la cara de Kaguya. Frente a este aterrador golpe de pura habilidad física, Kaguya levantó las manos y avanzó con una expresión solemne. El chakra definitivo perteneciente a la trampa del sucesor de sangre se emite desde las palmas de Kaguya. Al momento siguiente, innumerables puños enormes compuestos de este chakra supremo explotaron frente a Kaguya. Ataque aéreo de los ochenta dioses. Auge. 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 Los enormes puños, apretados entre sí, se encontraron con la larga columna de aire en un instante. Cuando los dos chocaron, la larga columna de aire dispersó instantáneamente los dos puños gigantes de chakra. Después de eso, dos más fueron destruidos uno tras otro antes de disiparse en el aire. El ataque aéreo de los ochenta dioses representa los ochenta golpes gigantes del chakra. Solo cuatro de ellos han sido destruidos ahora, y los setenta y seis restantes se dirigen directamente hacia el cuerpo de Feng Shui nuevamente. Feng Shui se frotó los hombros con un eufemismo. Puedes romper cuatro de ellos con un solo golpe, eso no está mal. Entonces, todo lo que necesitamos hacer a continuación son diecinueve golpes más, antes de que terminara de hablar, el puño de Feng Shui ya había asestado diecinueve golpes frente a él en un instante. Debido a que el golpe fue tan rápido, fue como si a Feng Shui le hubieran crecido diecinueve brazos. Al mismo tiempo, diecinueve enormes pilares de aire también emergieron y se encontraron con el puño gigante en el lado opuesto. Retumbar. La colisión de los dos ataques provocó una vez más que todo el espacio de la pelota oscilara. Y el poder de los diecinueve pilares de aire es más fuerte de lo que esperaba Feng Shui. Solo se perdieron diecisiete caminos y setenta y seis puños gigantes fueron eliminados. Los dos golpes restantes impactaron en el cuerpo de Kaguya. Esta armadura de ocho puertas del nivel seis caminos es mucho más fuerte que la de Mekai. Después de recibir estos dos golpes, el cuerpo de Kaguya se distorsionó directamente en formas irregulares. Igual que el fantasma femenino de la película de terror. Feng Shui, que había desatado esta serie de ataques aterradores, se sintió incómodo. Los huesos de su brazo derecho estaban rotos y colgaban débilmente. Pero antes de que tuviera tiempo de darse un capricho, ya había apuntado nuevamente a Kaguya, con vapor rojo en forma de cabeza de dragón elevándose por todo su cuerpo. Y el Kai. Tengo curiosidad, aún puedes resucitar después de ser roto en pelados por este golpe que quema la vida. Ral. La cabeza del dragón rojo salió disparada como un rayo. Sacando un arcoiris rojo en el aire, parece un dragón real. Mamá, ten cuidado. El sexo negro de las mangas de Kaguya salió rápidamente y ayudó a enderezar la cabeza inclinada de Kaguya. Pero fue este movimiento el que expuso completamente la cabeza de Kaguya a la vista de Feng Shui. Entonces los dedos de los pies en la parte delantera de la cabeza del dragón rojo golpearon directamente la cabeza de Kaguya que acababa de enderezar. Capítulo 332 Hacer clic. En el momento en que Feng Shui pateó, el espacio se rompió en líneas negras en la mejilla de Kaguya. Inmediatamente después, el poder de desgarrar el espacio se extendió a todo el cuerpo de Kaguya, dejando la cubierta de finas grietas negras. Al mismo tiempo, la cabeza y el cuerpo de Kaguya cayeron rápidamente hacia atrás. Volando boca abajo en el aire, el cuerpo de Kaguya era como un espejo roto, con pedazos cayéndose. La patada de Feng Shui realmente hizo lo que dijo, pateando a Kaguya en pedazos. Madre. Kaguya fue pateada en pedazos, pero bajo el buen control de poder de Feng Shui, Black Zetsu no se vio afectado. En cambio, se cayó de las mangas rotas de Kaguya y cayó al magma de abajo. Mirando a Eijue caer, Feng Shui no tomó ninguna medida contra él. En lugar de eso, quedó suspendido en el aire, activando el estilo Jan para comenzar a tratar su cuerpo quemado y carbonizado. Sabía muy bien que la destrozada Kaguya no estaba muerta y no sería asesinada tan fácilmente. Después de todo, si fuera tan fácil de matar, los dos hermanos filiales de Saga of Sixpads habrían tomado medidas hace mucho tiempo en lugar de sellarlo. De hecho, si fuera solo un sello, Feng Shui podría usar fácilmente la devastación planetaria de los seis caminos para sellar a Kaguya nuevamente. Es solo que ya no quiere conservar esta bomba inestable. Así que el objetivo de Feng Shui esta vez es muy claro. O bien llevas a Kaguya hasta el límite y luego lo golpeas hasta matarlo. O derrotar a Kaguya, hacerla sentir inferior desde el fondo de su corazón y terminar siendo dominada como Momoshiki Urashiki. Y más adelante, Kaguya también comenzó a recuperarse como Feng Shui esperaba. El cuerpo, que se convirtió en fragmentos, se hinchó con varios sarcomas enormes, y luego se unieron rápidamente. En tan solo un suspiro, Kaguya intacta quedó suspendida nuevamente en el aire. Kaguya, quien se recuperó con éxito, también utilizó rápidamente Wankuan y Razaka para abrir un pequeño portal. Ella sacó a Ijue, que estaba a punto de caer en el magma, y lo puso en sus mandas. Al ver que Kaguya estaba bien, se recuperó y se salvó, Black Zetsu estalló en risas emocionadas. Ja ja ja, es inútil. Mamá es la antecesora de Chakra y la encarnación de todo Chakra. Mientras Chakra exista, madre nunca morirá. Y tú, Feng Shui, solo estás ayudando a tu madre a adaptarse a su cuerpo y recuperar sus habilidades. En cuanto mamá se adapte de nuevo a todo esto, te matará por completo en poco tiempo. Oh. ¿Es imposible recuperarse sin Chakra? Feng Shui captó de inmediato la información clave en las palabras de Ijue. Se li reveló la información clave en voz baja, Ijue, todavía no has logrado ningún progreso en absoluto. Ijue también sabía que había entrado en pánico y había dicho algo incorrecto. De repente se enojó y gritó de nuevo, Feng Shui, no importa lo poderoso que seas, no puedes eliminar el Chakra. Mientras me proteja de tu sello, mamá será invencible. ¿Quién dijo que quiero eliminar el Chakra? Feng Shui mostró una expresión en su rostro. ¿Tu cerebro no está funcionando bien? Sin el árbol sagrado que recolecta Chakra para ti como suplemento, ¿cuánto Chakra puedes consumir? Entonces, mientras te arrastre aquí y no te deje salir a reponer Chakra, ¿cuánto tiempo podrás aguantar? Mientras hablaba, el vapor rojo rodeó a Feng Shui nuevamente, activando la formación de armadura de ocho puertas. Para evitar que Kaguya absorbiera su Chakra como suplemento, Feng Shui planeó usar Taijutsu y Ijejutsu para endurecerla. Al ver a Feng Shui preparándose nuevamente para usar la aterradora técnica física, Kaguya frunció el ceño y retrocedió rápidamente. Kaguya no quería experimentar el dolor de tener su cabeza volada y su cuerpo destrozado nuevamente. Por lo tanto, quería escapar, esperar hasta regresar a la tierra, usar el árbol sagrado para recuperar Chakra y restaurar su fuerza a su punto máximo, y luego lidiar con Feng Shui. Ahora, el Chakra en su cuerpo es muy limitado, lo que no le permite ejercer una fuerza mayor. ¿Quieres correr? Es tan ingenuo que resulta irarante. Mirando a Kaguya que estaba a punto de irse después de volar lejos, abriendo el portal. Feng Shui simplemente se quedó mirando levemente, y el corte de distorsión espacial de Kamui interrumpió el escape de Kaguya. Luego salió corriendo con un silbido, y en un instante estaba sobre Kaguya, lanzando una larga columna de aire. Kaguya, que no quería ser golpeada, respondió inmediatamente con un ataque aéreo de Yasugami, e innumerables puños gigantes de Chakra la alcanzaron. La trama es muy similar a la de ahora, pero esta vez, Feng Shui no lanzó 19 golpes consecutivos para chocar. En lugar de eso, extendió la palma de su mano derecha y apuntó a estos puños gigantes de Chakra entrantes. Alto espíritu de nacimiento real. Chupar. En un instante, el puño de Chakra golpeado por los 80 dioses fue completamente tragado y absorbido por la palma derecha de Feng Shui. Esto es. Al ver esta escena, Kaguya perdió el control de su expresión por primera vez. La cara del hermoso logo estaba llena de horror y incredulidad. Divinidad, esta es la magia de la familia Altsutsuki. ¿Cómo es posible, la reencarnación de Asura, cómo puedes saber una técnica de tan alto nivel? Ante los ojos de Kaguya, el ninjutsu solo puede considerarse como un juego de casitas. Este es el uso más crudo del Chakra y no representa ninguna amenaza para ella. Pero la magia es diferente. Este es el uso perfecto del Chakra. Y cada técnica mágica es muy poderosa, y también es la clave para permitir que el clan Altsutsuki domine el universo. Podría ser, podría ser que un tal Altsutsuki haya venido a la tierra y te haya plantado una cuña. Esta es la única posibilidad que Kaguya puede pensar. Al mismo tiempo, también hizo que su corazón se hundiera hasta el fondo. Después de todo, la llegada de la familia Altsutsuki a la tierra no es algo bueno para ella. Es más, acaba de resucitar y su fuerza es solo la mitad de lo que tenía en su apogeo. Plantar una cuña para mí. Feng Shus hervió con desdén. Deberías preocuparte por ti primero. El ataque aéreo de los 80 dioses absorbido por la palma fue amplificado por el maestro espiritual de Gao Wang-chan y luego liberado. 80 puños de Chakra, que estaban hinchados en comparación con su tamaño original, de repente golpearon a Kaguya. Después de ser absorbido, puede liberarse con amplificación, es un maestro espiritual de alto nivel imperial. Al observar el movimiento amplificado que se dirigía hacia él, Teru Yoruichi de repente recordó qué tipo de magia era. Sin dudarlo, Kaguya utilizó directamente su técnica divina, Tianzizon. Cambia el espacio de magma circundante al espacio de hielo y nieve. En cuanto al ataque aéreo del dios Yasushi amplificado, quedó en el espacio de magma. Cambiar de espacio para evitar daños, es una lástima que trate únicamente los síntomas pero no la causa raíz. Aunque el área circundante fue reemplazada por un espacio de hielo y nieve, no tuvo ningún impacto en Feng Shui. Apareció nuevamente sobre la cabeza de Kaguya, lanzando una larga columna de aire. Kaguya, por otro lado, se mezcló instantáneamente con el entorno de hielo y nieve y evitó el ataque de Feng Shui. Al mismo tiempo, controló el hielo y la nieve en el espacio de hielo y nieve, condensándose en innumerables picos de hielo gruesos y acilados para apuñalar a Feng Shui. Dado que estos picas de hielo no son ninjutsu, Feng Shui no puede absorber los y contraatacar. Intégrate al mundo de hielo y nieve que creaste, y luego usa este hielo y nieve para atacarme y evitar que absorba el contraataque del ninjutsu. Es una buena forma de lidiar con eso. Pero en este caso, también me liberaste de la restricción de no poder usar ninjutsu. Feng Shui sonrió cruelmente y aplastó los innumerables picayelos que le habían clavado con un solo puñetazo. Luego levantó su dedo izquierdo hacia el cielo sobre su cabeza y una gran cantidad de chacra se condensó desde las puntas de sus dedos. Próximo segundo. La punta de una espada negra y roja, de mil metros de ancho y cientos de metros de largo, atravesó las nubes, abrió el espacio y penetró con estrépito. Ahora, ¿cuánto puede soportar tu espacio de hielo y nieve mis espadas? Capítulo 333 La enorme punta de la espada cayó, liberando fluctuaciones de energía extremadamente aterradoras. Este tipo de poder no es menor al que tendría un asteroide de varios kilómetros de diámetro al impactar la Tierra. Solo la primera espada hizo que todo el espacio de hielo y nieve se sintiera como si hubiera sufrido el terremoto de magnitud 12 más fuerte. Las montañas cayeron y la Tierra se agarietó. Inumerables avalanchas formaron una enorme ola blanca que arrasó todos los lugares del espacio. Kaguya, que se había fusionado con el espacio de hielo y nieve, naturalmente sintió el terror de este golpe. Activa inmediatamente el chakra en tu cuerpo para estabilizar este espacio turbulento. Al mismo tiempo, no se olvidó de guiar la avalancha que se desató en dirección a Feng Su, esperando que Feng Su sufriera las consecuencias. Ante el pequeño e inofensivo truco de Kaguya, Feng Su se limitó a sonreír con una sonrisa peligrosa. La punta de la espada de Citián reunió una vez más el Jutsu sabio, Susana y el chakra de los seis caminos. La segunda espada. Ante esas sencillas palabras, la primera espada que cayó desapareció instantáneamente. Entonces la misma segunda espada atravesó las nupes y el cielo. Con el poder de destruir el mundo, penetró ferozmente. Retumbar. El shock que Kaguya apenas había reprimido resurgió de nuevo, incluso peor que la última vez. Esas avalanchas que nos golpearon fueron revertidas a mayor velocidad. Al ver que Kaguya estaba en desventaja nuevamente, Black Zetsu, que estaba escondido en las mangas de Kaguya, finalmente no pudo evitar hablar. Mamá, este chico Feng Su es demasiado extraño y sus habilidades son demasiado versátiles. Es un gran maestro en ninjutsu y no tiene ninguna debilidad. No puedes luchar contra él de frente. Además, tu fuerza actual no ha vuelto a su punto máximo en absoluto, por lo que sería mejor encontrar una forma de evacuar temporalmente. Mientras puedas regresar a la tierra y plantar el árbol sagrado, tendrás chakra ilimitado. No será demasiado tarde para lidiar con este tipo en ese momento. Después de escuchar la persuasión de Zetsu Negro, Kaguya lo ignoró por completo. Ella simplemente se quedó mirando a Feng Su flotando alto en el cielo, con el rostro lleno de resentimiento. Soy el antepasado del chakra, la fuente de todos los chakras. Todo el chakra del mundo es mío. Nadie puede resistirse a mí, incluso si es el descendiente de Agoromo y la reencarnación de Asura. Obviamente, tener una fuerza tan fuerte contra Feng Su hizo que Kaguya se sintiera desequilibrada. Obviamente, incluso hace mil años, Ltsutsuki Agoromo y Ltsutsuki Amura habrían tenido que trabajar duro para sellarla debido a su error. Pero ahora, solo Feng Su puede reprimirla. Incluso representaba una amenaza para su vida inmortal. Después de todo, incluso puede dominar las artes divinas, y Kaguya no cree que Feng Shu no pueda dominar las habilidades de alquimia del clan Ltsutsuki. Si ella realmente es derrotada y cae en manos de Feng Su, solo necesita refinarla en elixires, y luego refinar todo el chakra de la tierra en elixires. No le queda ninguna cuña, pero realmente morirá permanentemente. Feng Su no sabía lo que Kaguya estaba pensando, ni tampoco sabía que Kaguya había imaginado que podía hacer alquimia. Por supuesto, incluso si Feng Su supiera cómo hacerlo, no podría destruir el mundo Lting ya y refinar todo el chakra en elixires y tragarlos. Feng Su simplemente miró el espacio devastado por el viento y la nieve, y continuó reuniendo chakra y dejó caer la tercera espada. Mientras Kaguya no salga, destrozará este espacio vivo. Cuando cayó la tercera espada, todo el espacio de hielo y nieve se sacudió más violentamente. La avalancha de hielo y nieve incluso voló hacia el cielo, cubriéndolo y hundiéndolo en la oscuridad. Entonces el cielo oscuro se abrió de nuevo y la cuarta espada, la quinta espada e incluso la sexta espada cayeron una tras otra. El espacio de hielo y nieve también es un mundo de hielo y nieve brillante desde el principio. A simple vista, se ven barrancos agrietados, pozos sin fondo y el gobi expuesto por todas partes, como el oscuro abismo del infierno. Parece que el mundo se desmoronará en el próximo segundo y colapsará por completo. Kaguya, por otro lado, parecía exhausta y liberó una gran cantidad de chakra para estabilizar todo el espacio. Ni siquiera tenía la fuerza para seguir controlando el cono de hielo para atacar a Feng Su. Al ver que Kaguya todavía estaba escondida, Zetsu Negro quiso estar en guardia contra el maestro espiritual del gran emperador, por lo que no pudo evitar advertirle nuevamente. Mamá, esta paliza pasiva consume demasiado chakra. Ya no puedes esconderte así. Incluso si Feng Su tiene la magia para absorber y luego contraatacar la amplificación, puedes confiar en la amplificación de tu cuerpo con tu magia para derrotarlo con habilidades físicas. Y no lo olvides, también puedes absorber chakra para absorber los ataques ninjutsu de Feng Su. Después de que Zetsu Negro le recordara, Kaguya se retiró inmediatamente de la fusión como si despertara de un sueño. Sí, ¿cómo pudo olvidar que también puede absorber chakra? No es necesario que use su chakra para reparar constantemente el espacio de hielo y nieve, solo necesita salir y atrapar la espada gigante que cae. Incluso si es golpeado por el ataque de Feng Su, el chakra utilizado para recuperarse es menor que el utilizado para reparar un espacio. Pensando en su corazón, Kaguya enfrentó la punta de la espada que caía. A costa de ser destrozado nuevamente, toda la punta de la espada fue absorbida por el cuerpo. Al momento siguiente, su cuerpo se recuperó. El chakra en el cuerpo incluso aumentó un poco más que antes debido a la absorción de la punta de la espada. ¿Finalmente estás dispuesto a salir? Al mirar a Kaguya que apareció y absorbió su ataque, los labios de Feng Su se curvaron nuevamente en una sonrisa. Al mismo tiempo, también utilicé el estilo Yan para tratar mi cuerpo, que estaba siendo constantemente erosionado por la carga de la puerta de la muerte. Entonces continuemos la lucha. O te golpearé hasta la muerte, o te golpearé hasta el suelo. En el momento en que la palabra tú cayó al suelo, Feng Su apareció frente a Kaguya y le dio un puñetazo en el corazón. Kaguya rápidamente golpeó con la palma, y las cenizas del asesino total emergieron de su palma y apuñalaron a Feng Su frente a él. Si quieres obligar a Feng Su a esquivar, entonces no recibirá un puñetazo en el corazón. Sin embargo, frente al ataque de Kaguya, Feng Su sonrió ferozmente, sin mostrar intención de evadirlo. El puño golpeó directamente el corazón de Kaguya. Entonces la otra mano rápidamente metió la mano y la destrozó violentamente por ambos lados. Lágrima. Los músculos y huesos de Kaguya fueron violentamente destrozados y convertidos en dos mitades sangrientas. Dolor. El intenso dolor hizo que las venas desgarradas de Kaguya saltaran. Feng Su, quien fue golpeado en el otro lado del cuerpo, rápidamente se convirtió en polvo y colapsó por la herida. Solo un segundo después, el cuerpo de Feng Su se recuperó rápidamente. Este es Feng Su usando su objetivo de control para suicidarse y luego se recupera instantáneamente. Este delicioso dolor tan esperado realmente me emociona cada vez más. Mirando a Kaguya, que también se estaba recuperando pero con las venas abultadas, Feng Su no pudo evitar lamer la comisura de su boca. Luego se lanzó a gran velocidad, golpeó la garganta de Kaguya con un punetazo, agarró la columna vertebral de Kaguya y la arrancó con su cabeza. Kaguya también respondió rápidamente con una expresión dolorosa y feroz. Usó varias cenizas de un asesino común para perforar las cejas, la garganta, el corazón y otros puntos vitales de Feng Su. Independientemente de que su cuerpo se convirtiera en polvo y colapsara, Feng Su tomó la cabeza de Kaguya frente a él y dijo con una sonrisa feroz. No te preocupes, esto es solo el principio. En esta jaula octagonal de tu palacio celestial, tú y yo solo podemos quedarnos de pie y salir. O te golpeo hasta la muerte y salgo de aquí de pie, o te rindes ante mí y te arrastras. Capítulo 334 en el espacio de bola inicial. Kaguya, con una expresión sombría y una pizca de miedo, cayó de un portal negro. Esta es la posesión de Feng Su por parte de Eijue a costa de su vida por un segundo. Solo entonces Kaguya logró escapar con éxito de la persecución de Feng Su y aisló a Feng Su en el espacio de hipergravedad. Así es, es un espacio de hipergravedad. Kaguya fue asesinada repetidamente por Feng Su de manera cruel. Desde el principio, pudo soportar el dolor y resistir, pero luego solo quiso escapar sin que lo mataran. Incluso independientemente del consumo de chakra, cambió al espacio de arena y al espacio de ácido sulfúrico, y se fusionó con el espacio nuevamente. Es una lástima que bajo los golpes de espada de Feng Su varias veces, estos espacios estaban todos al borde del colapso como el espacio de hielo y nieve. No fue hasta que Kaguya finalmente cambió al espacio de hipergravedad que logró usar la hipergravedad para restringir los movimientos de Feng Su. Esto le permitió a Eijue llevar a cabo el control de posesión y retuvo a Feng Su por un segundo, sin poder detenerlo. Kaguya pudo abrir el portal y escapar al espacio central que conecta los cinco espacios principales, el espacio del principio. Eijue, hijo mío, te vengaré. Kaguya, quien cayó del portal, primero dejó escapar un largo suspiro de alivio, luego apretó los puños con una mirada sombría en su rostro. Al recordar la primitiva y sangrienta batalla como un bárbaro, Kaguya no pudo evitar temblar, sintiendo miedo en su corazón. Ella ha vivido tanto tiempo y ha experimentado muchas batallas. Pero esta vez, intentaron sacarle la cabeza y la columna. Alguien metió sus manos dentro de su cuerpo y aplastó sus órganos internos vivos. Cada centímetro de piel y cada hueso del cuerpo fue roto a puños. Le empujaron la cabeza hacia el pecho, le empujaron las extremidades hacia el cuerpo y lo convirtieron en una humillante bola de carne. Todo esto es más que solo dolor. También causó un gran insulto y sombra psicológica a Kaguya. Las batallas que había experimentado antes siempre fueron entre ninjutsu y chakra. Nunca he experimentado algo tan cruel y sangriento como Fengxu. Es como si el propósito no fuera derrotar y matar al oponente, sino matarlo y torturarlo. Al pensar en esto, Kaguya no pudo evitar dejar escapar un suspiro, reprimió el miedo en su corazón y se consoló. Afortunadamente, los resultados actuales son bastante buenos. El espacio de hipergravedad debería poder retrasarse mucho en el tiempo. Ahora solo necesito regresar a la tierra para recuperar mi chakra, incluso si no quiero esta guardería, Kaguya ya no planea enfrentarse directamente a Fengxu. Ahora ella solo quiere recuperar el chakra separado y luego abandonar el planeta. Incluso si el clan Tsutsuki la busca en el universo más adelante, ella no quiere enfrentar la crueldad de Fengxu nuevamente. Hacer planes de seguimiento. Kaguya extendió la mano y abrió el portal hacia el exterior. Es solo que ella simplemente entró por el portal y aterrizó en la luna. La voz demoníaca de Fengxu resonó en sus oídos. Oye, por fin salió. Creí que planeabas esconderte allí por el resto de tu vida. ¿Qué? Al escuchar la voz de Fengxu, Kaguya ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Simplemente usa tu velocidad más rápida para regresar rápidamente al portal que no se ha cerrado por completo. Sin embargo, Fengxu era más rápido que ella. En un abrir y cerrar de ojos, apareció sobre Kaguya. Luego le dio una fuerte patada a Kaguya en la cabeza. Sí, sí. Inesperadamente, Fengxu pudo aparecer instantáneamente sobre Kaguya. No hubo tiempo para esquivarlo y se convirtió directamente en un misil humano, cayendo hacia la superficie lunar. A la luna llena de cráteres se le ha añadido nuevamente un pequeño cráter. Después, Fengxu también aterrizó rápidamente en la superficie de la luna para evitar que Kaguya intentara escapar nuevamente. Sin embargo, Kaguya, que cayó a la luna, no volvió a abrir el portal para escapar. En lugar de eso, extendió la mano, le atravesó la nuca y le sujetó la columna. Al ver esta escena, Fengxu arqueó las cejas levemente. ¿Te han descubierto? Kaguya, que estaba sentada en el suelo con el cabello despeinado, ignoró las preguntas de Fengxu. En lugar de eso, frunció el ceño, sacó la columna con fuerza y se la llevó a los ojos. Vi una marca oscura del dios del trueno volador grabada en el lomo blanco. El ninjutsu de la marca del tiempo y el espacio. Kaguya no esperaba que Fengxu no sólo tuviera la técnica de la pupila del tiempo y el espacio, sino también el ninjutsu del tiempo y el espacio. No es de extrañar que Fengxu no apareciera junto a ella en un instante. Resulta que no es que sea rápida, sino que hace mucho tiempo que le dieron una marca para teletransportarse. Es sólo que Fengxu no pasó esta marca y se teletransportó a su lado cuando estaba en el espacio inicial. Entonces sólo hay una respuesta. La técnica de pupila de tiempo y espacio de Fengxu no es sólo lo que dijo el juez, sólo hay un tiempo y espacio al que se puede ingresar y salir en cualquier momento. También tiene la capacidad de marcar ubicaciones en el espacio y luego viajar a través de ellas. Igual que su Yomi y Razan. Las habilidades oculares del Sharingan realmente pueden alcanzar este nivel, Kaguya aplastó furiosamente la columna vertebral en su mano, destruyendo la marca del dios del trueno volador dejada por Fengxu. Luego, rápidamente pasó el chakra por cada parte de su cuerpo. No fue hasta que no se encontraron otras marcas que se levantó del suelo. Fengxu miró fijamente a Kaguya, a quien había asesinado muchas veces. Y luego sintió que sólo quedaba la mitad del chakra en su cuerpo. No pudo evitar tocarse la barbilla y miró a Kaguya con atención. Después de usar tantas técnicas poderosas y resucitar docenas de veces, ¿realmente todavía tienes chakra? Al ver que Fengxu no actuó de inmediato, a Kaguya no le importó hablar. Soy el antepasado del chakra, y el chakra que poseo está más allá de tu imaginación. Además, has usado técnicas poderosas muchas veces, has resucitado docenas de veces y aún te queda chakra. Naturalmente, no puedo ser peor que tú. Fengxu simplemente se rió entre dientes cuando escuchó esto y no dijo nada para refutar. Él no es el tipo de persona que filtra su propia información. Naturalmente, no le dirá a Kaguya que no necesita mirar a chakra para su resurrección, sino las vidas de otras personas. Fengxu no habló y la atmósfera de repente quedó en silencio. Sin embargo, a medida que el impulso de Kaguya se hacía cada vez más fuerte bajo la dura luz del sol en la distancia, Fengxu finalmente entendió. Resulta que la energía del sol se transforma en chakra. Parece que incluso en el mundo de Tianzizong, puedes absorber temporalmente la energía del sol y convertirla en chakra, ¿verdad? La expresión de Kaguya obviamente estaba estancada después de que Fengxu le dijera eso. Pero pronto se dio cuenta de algo nuevamente y su expresión se volvió fría y condescendiente nuevamente. He dicho que soy el antepasado de chakra, la encarnación de chakra y el dios eterno y original. Y tú, de principio a fin, no tienes ninguna posibilidad de ganar. ¿En serio? Fengxu sonrió cuando escuchó esto. Luego aplaudió. El siguiente segundo. Una hermosa chica rubia apareció junto a Fengxu con una expresión confusa. Fue Naruto quien regresó a la luna subterránea para salvar a la gente después de que Fengxu desapareciera. Al ver la apariencia de Naruto, la expresión de Kaguya cambió nuevamente. Una especie de amor y compasión emergió del resplandor de la maternidad, provocando que las lágrimas se desbordaran ante las comisuras de sus ojos. No, este tipo de conexión constante, ella es la reencarnación de Asura, el nieto de Agoromo. Entonces ¿Quién eres tú? Kaguya de repente miró a Fengxu. Ahora finalmente entiende por qué no mostró un rastro de amor y afecto de un mayor hacia una generación más joven cuando trató a Fengxu. En lugar de preguntarte quién soy, preocúpate por ti mismo. Al fin y al cabo, en una situación de uno contra dos, puede la velocidad de absorción de energía solar soportar el doble de consumo, mientras Fengxu hablaba, el Sansara Sharingan entre sus cejas se abrió de repente. La dominación se activa. Naruto, que todavía estaba confundido sobre la situación, perdió instantáneamente sus ojos brillantes y su mirada vivaz. ¿Qué estás haciendo? Kaguya tuvo un mal presentimiento y preguntó bruscamente. Pero Fengxu no prestó atención, sino que cantó en silencio en su mente. A excepción del control de la técnica del alumno, la autoridad está completamente abierta zumbido. El momento en que se libera la autoridad. El suelo y el vacío de la luna comenzaron a temblar. Vi el cuerpo de Naruto floreciendo con un aura tan aterradora como la de Fengxu, así como fluctuaciones de chakra en el nivel de los seis caminos. Capítulo 335 Esto es imposible. Al mirar a Naruto que alcanzó el nivel de los seis caminos en un instante, el amor y la compasión de Kaguya desaparecieron. Algunos simplemente sienten miedo y desesperación profundos. Es imposible que la tierra produzca tanto chakra en tan poco tiempo y de nacimiento a un segundo ser de tu nivel. ¿Cómo diablos lo hiciste? Al sentir el enorme chakra de nueve colas emergiendo del cuerpo de Naruto, los ojos de Kaguya estaban a punto de estallar. La dignidad y santidad del principio habían desaparecido por completo. Pero rápidamente pensó en algo otra vez y miró fijamente a Fengxu. No, 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 posees un poder mágico exclusivo del clan Tsutsuki. Así que mataste al Tsutsuki que vino a la tierra y comió la fruta, y lo refinaste hasta convertirlo en una píldora. Esta fue la única explicación que Kaguya pudo pensar. Jeje. Ante la pregunta de Kaguya, Fengxu simplemente movió el cuello y la muñeca con una sonrisa. Al momento siguiente, de repente apareció un vapor rojo sangre a su alrededor y a Naruto, abriendo la puerta de la muerte de la armadura de ocho puertas. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Kaguya retrocedió rápidamente sin pensar. Pero Fengxu ha llegado detrás de Kaguya a una velocidad más rápida. Frente a Kaguya, Naruto, que era igualmente rápido, también llegó en un instante. Frente a este ataque frontal y posterior, Kaguya sabía claramente que el final estaba perdido. Incluso si pudiera seguir absorbiendo energía solar como complemento, sería imposible mantener el doble consumo actual. Al ver que Fengxu Naruto estaba a punto de actuar, destripando su corazón, pulmones, hígado y cerebro. Kaguya no dudó más y aceptó en voz alta las condiciones que Fengxu había propuesto en el mundo de Tianzi y Yuzon. Detener. Yo, yo estoy dispuesto a rendirme, después de decir esta frase, Kaguya parecía haber perdido toda su fuerza. Se sentó en el suelo con el pelo despeinado. La patada de Fengxu y el puñetazo de Naruto. También detuvo su amor en la parte posterior de la cabeza de Kaguya y frente a su corazón. Mirando la mirada completamente desanimada de Kaguya, Fengxu retrocedió. Luego apareció frente a Kaguya, la miró con el samsara sharingan entre las cejas y dijo. Ya que eliges rendirte, suelta tu guardia mental. Cuando Kaguya, que estaba sentado en el suelo, escuchó esto, levantó la cabeza con incredulidad y cerró los ojos. Puso una mirada completamente indefensa, indicando que no estaba mintiendo. La razón por la que Kaguya es tan decidida es que naturalmente no quiere morir, ni quiere que la coman haciendo pastillas. Aunque sabía muy bien que Fengxu quería imponerle algunas restricciones. Pero es mejor morir que vivir. Mientras sobreviva, siempre habrá esperanza de volver en el futuro. Es más, nunca ha sido una persona de voluntad fuerte. De lo contrario, no habría traicionado a su familia ni atacado a sus compañeros por un sacrificio indebido. Más tarde, se mostró indeciso en un momento crítico, lo que llevó a que su propio hijo lo sellara. Al ver que Kaguya sabía tanto, Fengxu no dijo nada más. El samsara sharingan entre las cejas brilló con una luz rojiza y activó su control. A diferencia de otros objetos dominados, Fengxu claramente sintió una fuerte resistencia esta vez. Kaguya también frunció el ceño y sus rasgos faciales estaban un poco distorsionados y aterradores. Obviamente, esta es la resistencia de Kaguya cuando se da cuenta de que ha llevado a un lobo a la casa, provocando que su alma se erosione. Pero la resistencia detrás de las puertas de la ciudad ya era demasiado tarde. Después de aguantar menos de dos segundos, la expresión retorcida de Kaguya desapareció. En lugar de eso, abrió los ojos y se agachó para saludar con una mirada de respeto y obediencia. Yo, Kaguya, conocí al señor emperador. Sí. Al ver que su control había tenido éxito nuevamente, Fengxu asintió con satisfacción. Luego se dio la vuelta y miró detrás de él la figura de madera de Naruto. Con un movimiento de su mano, la autoridad del poder compartido fue recuperada y el control fue liberado, borrando el recuerdo de la batalla anterior. Naruto también estaba tan alerta como si despertara de un sueño, y sus ojos recuperaron su agilidad. Al observar el entorno que lo rodeaba en la superficie de la luna y a Fengxu frente a él, inmediatamente comenzó a gritar. Oye, esto es en la luna y allí está mi hermano. No, no acabo de encontrar a Hinata y a Navi con Sasuke y el Kyo-Yuga. Y ese es, Ltsutsuki Kaguya. Al ver a Kaguya parada frente a Fengxu con una mirada respetuosa en su rostro, Naruto reaccionó de inmediato. Hermano, realmente has ganado otra vez. Y además logró controlar con éxito al legendario antepasado de Chakra. Esto es realmente excitante. Está bien, deja de halagar. Fengxu le dio una palmada a Naruto en la nuca con una mano sin ceremonias. No necesitas participar en lo siguiente. Cuando regreses, deja que Madara te guie de regreso a la tierra. Está bien, antes de que Naruto pudiera terminar sus buenas palabras, fue enviado de regreso por el dios del trueno volador. Al mismo tiempo, un portal oscuro se abrió junto a Fengxu. Momosiki y Urasiki salieron con caras emocionadas. Señor emperador, tal como esperaba, apareció en secreto para echar un vistazo. Aunque corrió muy rápido, Xiao Tao y yo pudimos rastrearlo hasta su escondite. Y nunca adivinarás lo que encontramos, en respuesta a la pretensión de Urasiki, Momosiki lo interrumpió con un resoplido frío. Luego informó directamente. Señor emperador, encontramos una semilla de árbol sagrado inactivada en el espacio donde Ushiki estaba escondido. Según los dichos del mundo ninja, es un 10 colas. A Fengxu no le importó el hecho de que Yishi tenía otra semilla de árbol sagrado. Él solo quiere saber dónde se esconde Yishi y luego deshacerse alta bomba de tiempo. Pero antes de que Fengxu pudiera hablar, Kaguya, que estaba a un lado, tomó la iniciativa y preguntó. ¿Y si no está muerto? ¿Puedes decirme claramente si no estás muerto o si estás poseído por la cuña y resucitaste al descongelar los datos? Kaguya no creía que su inesperado ataque furtivo no pudiera matar el cuerpo principal de Yishi. Jejeje, Kaguya-senpai no está muerta en absoluto. Urasiki sonrió con una mirada burlona en su rostro. Obviamente, llevaron a cabo un ataque sorpresa, pero el objetivo aún estaba vivo. Realmente tenía sentido que el clan eligiera a la mayor Kaguya como sacrificio al árbol sagrado. Tú. Kaguya estaba a punto de enojarse después de ser refutado por su junior, pero fue interrumpido por Fengxu. Cállate y deja de decir algunas palabras. Y Momokyura Shiki, tu misión ha sido completada muy bien. Ahora, vamos a resolver este último problema. Capítulo 336 Final Tsutsuki Un estilo llamado Zishian. Este es un personaje que llegó por primera vez al mundo ninja con Teru Yoruichi y luego se ocultó durante miles de años. Por supuesto, esto no fue porque Ichiki quisiera ocultarlo, sino porque tuvo que ocultarlo después de ser gravemente herido por el ataque furtivo de Kaguya. En cuanto a Zishian, era un monje que tuvo la mala suerte de pasar por allí hace miles de años. Ichi, que estaba gravemente herido y al borde de la muerte, fue encogido por Shaomin Viana y entró bajo el control parasitario de sus oídos. Se convirtió en una marioneta de Jishi y también en un alma de Jishi. Sin embargo, debido a que las calificaciones de Zishian eran demasiado malas, Jishi nunca usó el cuerpo de Zishian para descongelar la cuña congelada y resucitarlo. Porque incluso si resucita, el cuerpo de Zishian morirá rápidamente porque no puede soportar el poder de Jishi. Por lo tanto, Jishi ha estado controlando el cuerpo de Zishian en una relación parasitaria deformada, ocultándose y cultivando constantemente su contenedor favorito. Es una lástima que hoy el ocultamiento de Jishi haya quedado completamente expuesto. Sin embargo, Jishi aún no lo sabía y estaba sentado pacíficamente en el castillo, pensando con calma en la escena que acababa de ver. No esperaba que hubiera otro hombre fuerte en este mundo que pudiera rivalizar con Kaguya que comió la fruta. No, parece que mi plan debe ser rechazado. No importa quién gane, no es apropiado ser violento ahora, antes de que Ishiki terminara de murmurar para sí mismo, la extraña voz de Ushiki sonó en sus oídos. Jejeje, ahora has quedado expuesto. Un estilo mayor, zumbido. Al escuchar el sonido, Jishi abrió mucho los ojos y se sorprendió en su corazón. Saltó y pateó la mesa frente a él, y saltó lejos en un instante. Luego se dio la vuelta y vio a Feng Shui liderando a los tres. Ltsutsuki, Momoki, Urasiki y Kaguya. Eres tú, Uzumaki Feng Shui, el emperador de la dinastía Gale quien unifica el mundo ninja. También está Kaguya y la familia principal que vino aquí. La tez de Yishi ahora es muy fea. No entendía por qué Kaguya, que había estado luchando por la vida o la muerte hace un momento, de repente estaba a salvo detrás de Feng Shui. También está el jefe del clan Ltsutsuki que llegó en algún momento. ¿Por qué lo miras con hostilidad y burla? Ah, ¿sí? ¿Me conoces? Feng Shui miró a Zishian, que se enfrentaba a un enemigo formidable, con una cálida sonrisa en sus labios. Ahora que me conoces, deberías entender por qué vine aquí esta vez, ¿verdad? Al mirar esa sonrisa aterradora, Zishian sintió amargura en su corazón. Pero aún así, valientemente, entregó su mano con respeto. Pretender no entender nada, intentar salir adelante. Soy solo un monje ermitaño que no sabe nada. Si tiene alguna instrucción, hágamelo saber claramente, señor emperador. Jaja, ¿un monje ermitaño que no sabe nada? Feng Shui lo repitió con una sonrisa, lo que también hizo que el corazón de Yishi se hundiera hasta el fondo. Como era de esperar, la siguiente frase que escupió Feng Shui inmediatamente envió escalofríos por la columna de Yishi, y sus dos extremidades temblaron hasta el punto de querer irse primero. Kaguya, ven y ayuda a este monje hechicero a recordar el pasado. Obedezco. Kaguya se inclinó levemente y miró a Yishi a lo lejos con una expresión burlancia. Sal y haz esto, no uses Xiaomi en mi gana para esconderte, antes de que la palabra esconder se cayera al suelo, instantáneamente abrió el portal con su mano y se preparó para escapar. Lo que no esperaba era que acababa de dar un paso adelante. Urasiti, que originalmente estaba al frente, estuvo parado a su lado en algún momento. Y usó una caña de pescar roja para enganchar el portal abierto. Mirando a Yishi con cara de sorpresa, Yusiki entrecerró sus ojos azul claro y dijo en tono de broma, palabra por palabra. Mayor Yishi, he visto sus movimientos para escapar de antemano sin dudarlo más, activó instantáneamente la cuña en el cuerpo de Zishian. Líneas negras cubrieron instantáneamente su cuerpo, y un cuerno afilado surgió de la parte superior de su cabeza. ¿Estás listo para resistir? Ltsutsuki, un movimiento. La voz de Feng Shui sonó de nuevo. Es solo que esta voz no es tan cálida como antes. En cambio, hace que el corazón de Yishi sienta un frío infinito. Todos ustedes vinieron a mi casa y no permitieron que el dueño se resistiera. ¡Qué prepotencia! El tono de Yishi estaba lleno de resentimiento, y al mismo tiempo sus ojos movían rápidamente en todas direcciones, buscando constantemente una forma de escapar. Entonces te daré la oportunidad de elegir, rendirte o morir. La paciencia de Feng Shui se había agotado y su voz estaba llena de fría intención asesina. Elijo a Chen, antes de que Yishiki pudiera pronunciar sus palabras, Urasiki, cuyos ojos azules del samsara brillaron a un lado, de repente hizo girar la caña de pescar roja. Al mismo tiempo, le gritó a Momosilla Kaguya. Ustedes dos, actúen rápidamente, se está preparando para resucitar, encogerse y huir. ¿Cómo lo sabes? Gritó Miurashiki en su interior, con el rostro lleno de incredulidad. Antes de que pudiera pensar por qué, el hilo rojo de la caña de pescar lo envolvió. Inmediatamente después, Taoshi sostuvo un palo negro en su mano y lo atravesó directamente entre las cejas. Malditos traidores. Con un rugido, el estilo Yin Yang creó instantáneamente un enorme caldero de té. Se envolvió a sí mismo y a Urasiki en él, y bloqueó a Momosilla fuera. Luego rompió con fuerza el hilo de pescar de su cuerpo y comenzó a descongelar rápidamente la cuña en el cuerpo de Zixian. Debido a las calificaciones de Zixian, Jishi no podía usar magia en absoluto. Por lo tanto, Jishi solo puede resucitar la cuña congelada, usar su propia magia para escapar y luego encontrar un contenedor de transición. Es que la idea es bonita, pero la realidad es muy flaca. Urasiki, que estaba en el caldero de té, le sonrió en broma a Iziki. Jishi también sintió inmediatamente que algo andaba mal y se preparó para escapar rápidamente. Sin embargo, antes de que Iziki pudiera actuar, las cenizas de un asesino común de Kaguya ya habían perforado su pecho. ¿Cómo podría ser? Mirando las espuelas de hueso de color blanco grisáceo en su pecho, miró a Kaguya detrás de él con una expresión de incredulidad. El caldero de té sellado que hice puede aislar el espacio. ¿Cómo entraste? Kaguya no habló, pero Urasiki le explicó amablemente. Mayor Izzi, eres demasiado estúpido. ¿Has olvidado lo que dije? He visto todos tus movimientos claramente. Entonces debo haber visto tus acciones al hacer esta tetera negra. Así que le dije tranquilamente a Kaguya Senpai y le pedí que te esperara aquí con anticipación. De vuelta en el tiempo y el espacio. Urasiki puede predecir perfectamente los movimientos 5 segundos después de una pose y luego informar a los demás para que tomen medidas. Después de escuchar la explicación de Urasiki, parecía derrotado. Perdí. Pero os esperaré, vosotros, traidores, seréis liquidados por nuestra familia tarde o temprano. Mayor, ya no necesito preocuparme más. Apuntando al cuerpo de Izzi, que estaba gris y colapsado, Urasiki colocó su caña de pescar sobre él. ¡Guau! El cuerpo de Yishi se desintegró instantáneamente en cenizas voladoras, y el caldero de té que cubría el área circundante colapsó rápidamente y desapareció. Señor emperador, Ltsutsuki se negó a rendirse y ahora está muerto. Cuando Pushi salió, inmediatamente corrió hacia Feng Shui para pedirle crédito. Bien hecho, elogió Feng Shui suavemente, haciendo que Ushiki sonriera aún más brillante. Luego se giró para mirar a 10 colas debajo de la ventana y les dio instrucciones a los 3. Toma de 10 colas y regresemos. Sí. ¿X3? Acabo de regresar a Ciudad 4 Estrellas con 3 Utsutsuki. Entonces Feng Shui vio a un anciano con perilla esperando frente al palacio del Consejo de Estado, vistiendo una túnica magatama, con cuernos de conejo, flotando en el aire. Detrás del anciano con perilla estaba Minato, quien hacía tiempo que se había dado cuenta de que algo andaba mal y corrió hacia él. ¿Eres tú, Agoromo? Teluyo Ruichi reconoció inmediatamente la identidad del sabio de los seis caminos. Feng Shui también parecía extraño. ¿Sabio de los seis caminos? Madre. El sabio de los seis caminos primero asintió levemente hacia Kaguya. Luego miró a Feng Shui que estaba a punto de actuar y dijo rápidamente. Soy yo, Feng Shui. No hagas nada ahora. No quiero hacerte daño. Solo estoy aquí para darte las gracias. ¿Gracias? Feng Shui detuvo sus movimientos, queriendo escuchar lo que el sabio de los seis caminos tenía que decir. Al ver a Feng Shui detenerse, el sabio de los seis caminos exhaló un suspiro de alivio antes de continuar. Quiero agradecerte por salvar el futuro de este mundo y también quiero disculparme contigo. ¿Disculpas? Feng Shui se confundió cada vez más, frunció el ceño y miró al sabio de los seis caminos en señal de advertencia. Dilo de una vez, de lo contrario tu alma será aniquilada por mí. Oh, pensé que estarías mejor después de obtener el cuerpo, pero no esperaba que todavía estuvieras tan irritable. El sabio de los seis caminos sacudió la cabeza y suspiró. Sin embargo, después de ver que el rostro de Feng Shui se oscureció de repente, continuó de inmediato. En realidad, yo te traje a ti, que estabas vagando por el universo, a este mundo. Y también sé que llevas algo extraordinario en tu alma, y te he estado observando. El rostro de Feng Shui cambió de repente cuando escuchó esto, y toda su persona desapareció instantáneamente y apareció frente al sabio de los seis caminos. El sabio de los seis caminos también gritó de inmediato. No hagas ningún movimiento todavía. Te dije que no tengo malas intenciones. No es demasiado tarde para que hagas un movimiento después de que termine mi oración. Continúa. Feng Shui tenía una cara fría, pero al final no continuó. El sabio de los seis caminos respiró profundamente antes de continuar. Después de guiarte hasta aquí, preparé un cuerpo sin dueño para ti, pero no esperaba que entrarás automáticamente al lugar de Naruto. Y también ganó la memoria de Naruto y absorbió el alma asura del alma de Naruto. Hablando de esto, el sabio de los seis caminos parecía un poco triste, pero rápidamente lo guardó. Por supuesto, no te culpo, solo quiero decirte que no soy tan oscuro como crees. Mi propósito de principio a fin es hacer que el mundo ninja y el planeta tierra sean seguros. Las amenazas aquí son los Utsutsuki detrás de ti y mi madre Kaguya. Y lo manejaste muy bien y cumpliste plenamente mis expectativas. Los tres Utsutsuki que fueron nombrados se quedaron mirando enojados. Entre ellos, los ojos de Kaguya eran tan agresivos que el sabio de los seis caminos ni siquiera se atrevió a mirarla. Y entonces, Feng Shui todavía no entendía lo que el sabio de los seis caminos iba a decir cuando apareció de repente. Feng Shui, solo quiero dejar este mundo en tus manos por completo. Eres diez mil veces mejor que las reencarnaciones de Asura Jin y Google Yo que seleccioné. Solo tú puedes proteger este planeta de ser envenenado nuevamente por el clan Utsutsuki y lograr la paz. Dicho esto, el cuerpo del sabio de los seis caminos se convirtió en puntos de luz y comenzó a flotar hacia Feng Shui. Finalmente, espero que yo, el problema en el que no confías, pueda convertirme en tu fuerza para proteger este mundo. No es necesario. Feng Shui agitó su mano para disipar el poder transmitido por el sabio de los seis caminos. Para ser honesto, no le gusta este tipo de poder del alma en absoluto. Y recuerda, este mundo ahora me pertenece y no necesitas fingir ser el dueño y entregármelo. Y yo protegeré mi mundo, así que no tendrás que preocuparte. El sabio de los seis caminos se quedó atónito cuando escuchó esto y luego mostró una sonrisa aliviada. Este es de hecho tu estilo, pero es el mío, Meng Lan. Entonces dale este poder a tu padre. De todos modos, no dejarás que mi alma sobreviva hoy, después de observar a Feng Shui durante tanto tiempo, el sabio de los seis caminos conoce muy bien el temperamento de Feng Shui. Siendo él la fuerza impulsora detrás de esto durante tanto tiempo, Feng Shui no lo toleraría. Yo tampoco lo quiero. Minato temía que a Feng Shui le resultara difícil, por lo que se negó una y otra vez. Pero Feng Shui hijo de repente. Padre, por favor guárdalo. Cuando Feng Shui habló, Minato no se negó. Pronto, el alma del sabio de los seis caminos desapareció por completo y se convirtió en energía y se fusionó con el cuerpo de Minato. Minato tenía marcas de estilo Yin y estilo Yang en sus manos izquierda y derecha. ¿Es este el poder del sabio de los seis caminos? Es tan poderoso. Sintiendo el aterrador poder dentro de su cuerpo, Minato no pudo evitar exclamar con sorpresa. Feng Shui hizo un gesto para que los tres Utsutsuki se fueran con diez colas y luego miró a Minato con una expresión complicada. Soy un alma extraña. Te he engañado y te he defraudado. Porque heredó todos los recuerdos de Naruto, y porque Minato y Kusina seguían saludándolo y eran considerados y cariñosos. Dejemos que Feng Shui realmente acepte la relación entre los dos y los considere como los padres de este mundo. Feng Shui, no te permito que digas eso. Siempre serás mi hijo, el hermano de Naruto y el salvador de nuestra pequeña familia. Minato había experimentado personalmente la memoria de Feng Shui, ese era el niño que sufrió tanto cuando era joven. Lo que es extraño sin alma extraña no es nada para él. Está bien, todavía hay asuntos gubernamentales que debo manejar, así que regresa y mantén a tu madre a salvo. No durmió mucho anoche. No la hagas esperar. Si tienes algo que decir, lo hablaremos cuando lleguemos a casa esta noche. Al escuchar la majestad del padre de Minato de que no se negaría, Feng Shui sintió una calidez inexplicable en su corazón. En su mundo original, era huérfano, y ahora finalmente experimentó este raro amor familiar en este mundo. Sí. Feng Shui asintió vigorosamente y caminó hacia su casa. Después de regresar a casa, Feng Shui le contó estas cosas a Kusina. Lo que obtuvo a cambios fue la misma reacción que Minato, incluso más intensa. Después de todo, Kusina solo reconoce los recuerdos que ha visto. Sin mencionar a Naruto después de eso, a ella no le importó en absoluto, e incluso se rió de Feng Shui por preocuparse por las ganancias y las pérdidas. Sin embargo, después de que Feng Shui lo golpeara varias veces, dijo que nunca volvería a reír. Pronto pasaron más de 10 años. En el mundo ninja sin lucha, todo el desarrollo se centra en el sustento de las personas y la tecnología. Varios cultivos de alto rendimiento desarrollados por Wodestile han hecho que los alimentos valgan menos que la chatarra. En todos los países, grandes y pequeños, todos solo piensan en lo que es bueno para comer, en lugar de pensar si habrá algo para comer en la siguiente comida. Toda la era también ha avanzado rápidamente hacia la era de Internet, una hermosa era en la que no tienes que preocuparte por la comida ni la ropa, y puedes entretenerte hasta que mueras. Y Feng Shui, quien causó toda esta belleza, también hizo que todos los civiles del mundo ninja lo adoraran. Incluso hay varios grupos religiosos que adoran a Feng Shui como un dios, con la esperanza de bendecir para que esta era continúe. Durante este periodo, los Tao Shiki, Hinshiki y Yurashiki de este mundo también llegaron según lo prometido. Pero tan pronto como llegaron algunas personas, Feng Shui inmediatamente tomó acción y los capturó. Luego mezclado con un poco de chakra para refinarlo y convertirlo en elixir y convertir su poder en fruta de chakra. Dejemos que los dominados Momoshiki y Yurashiki traigan de regreso al clan Ltsutsuki para que se crucen sus caminos. El clan Ltsutsuki, que había sido engañado, naturalmente dejó de prestar atención a este lado. La última y mayor crisis también quedó completamente resuelta. Luego pasaron otros 50 años. Minato, que ya era muy mayor, renunció al cargo de líder nacional y se retiró para cuidar su vejez con tranquilidad. Feng Shui, cuyo valor de enedrecimiento aumentó a 10 millones, de repente recibió la opción del sistema para canjear el portal del mundo anterior. Sin dudarlo, Feng Shui lo intercambió directamente. Unos días después, Feng Shui abrió el portal a este mundo original. Mirando hacia atrás a ya anciano Minato Kusina, Naruto y Sasuke se enamoraron y lucharon durante la mitad de sus vidas antes de comprometerse, casarse y tener hijos. Feng Shui hizo un gesto con la mano. Hagamos un viaje familiar a otro mundo. Fin de la novela. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.